...con Mirta Legrán. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros tradicionales almuerzos domingos. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Qué lindo lo que tengo puesto hoy, ¿no? Precioso. Es un taller en crepe blanco y satana en primer multicolor. Miren qué bonito. Es de Jorgito Ibáñez. Miren la falda, qué bonita. También con unas flores, una en primer. Muy lindo, ¿eh? Los zapatos Ruma. Tengo zapatos nuevos, ¿eh? Miren qué lindos son. Preciosos, ¿eh? Qué bonitos. Qué lindos, ¿eh? Muy lindos. Son Guillermina. Tiene un poco más de taco. Ya empiezo a usar más taco, ¿eh? Camino mejor con taco, creas o no. Bueno, Ruma 478, digo bien, 1126. 4778-1126. Muy bien. Miren qué bonitos mis aros, preciosos. Lindos, ¿eh? Estamos todos con rosa. Tengo un collar muy bonito también. Ahí estamos. Mis anillos preciosos también. Qué lindos son. Hoy se me hizo tarde, ¿eh? Llegué temprano, pero seguí charlando en el camarín, conversando. No hay que hablar, se pierde tiempo. Pero bueno. Lo pasó también. Qué linda la pulsera, ¿eh? Preciosa. Y el reloj, pero una belleza como siempre. Ya estaba sufriendo uno que yo sé. Lo pueden encontrar en Galerías Pacíficas. Qué lindo. Lo pusimos blanco, ¿eh? ¿Vieron? Hoy van a estar con nosotros la señora Malena Galmarini, el señor Diego Leuco, el señor Raúl Taibo, que hace muchísimo que no viene. Topa para todos los chiquitos. ¿Por qué con este día están los chicos en casa? ¿Sigue lloviendo, chicos? Ay, qué día. Mejor, mejor. Así la gente está en la casa, no sale en la televisión. Noelia Pompa, señores. Y el Tirri. El Tirri va a estar con nosotros, ¿eh? Quiero que sepan que anoche ganamos la audiencia de todos los canales. De todos los canales. ¡Bravo! Así que, en el día del productor de televisión, ¿eh? ¿Qué tal, Monique? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Linda, besa la de ayer, eh, lindísima. Ay, me arriba un poquito más, por favor. Ahí estamos, gracias. Bueno, ayer la noche de Mirta fue nuevamente el programa más visto de la televisión argentina. ¿Qué número de programa? Ganado, ganado. 72. No, no, no. 8, 8, 8. Estuvieron el gobernador Daniel Scioli, Karina Rabolini. Les mando un beso. Nacha Guevara, otro beso. Y el psicoanalista y escritor Gabriel Rolón, otro beso. Estuvieron brillantes todos, ¿eh? Les quiero decir que el 21 terminó mi trabajo acá, ¿eh? ¡Ah! Y sí, bueno, alguna vez... El 21 de ahora de diciembre. Sí, el 21 de diciembre. ¿Qué es poco? El 21, y sí, falta poquísimo. ¿Cuántos programas faltan? Cuatro más. Cuatro más, ajá. Y después, no sé, no sé, después vemos. Es todo un enigma, un misterio. ¿No sabemos? No me miren con esa, me miran todos con una. Yo les miro la cara a ustedes. Algunos me hacen así. No sé, vamos a ver. Bueno, pero termino el 21, finalizo, porque después la gente no ve televisión, no ve muy poca, mucha gente se ve afuera, hace calor. Bueno, ya lo que ustedes saben. Adivina, adivinador. ¿Saben qué significa salir con un Domingo 7? ¿Vieron que ayer yo pregunté qué significará? Como la fecha de hoy, hoy es Domingo 7. Es un dicho de origen europeo asociado a una fábula con duendes, popular en varios países, y se relaciona cuando una mujer joven y soltera queda embarazada, salió con un Domingo 7, mira vos. En sentido figurado se aplica cuando alguien hace alguna tontería o comentario inapropiado. Si no, nevero, bueno, es lindo, es simpático. Mañana cumplirá años Adriana Verón. Mañana, Adriana. Ah, bueno, muchas felicidades desde hoy, querida, nuestra locutora estrella. Y el viernes cumplió años una admiradora mía, Mary Telix. Telix, esto lo pidió usted, ¿no, Vicente? A Mary, bueno. Para Mary, un besito entonces, ¿eh? El jueves que viene, 11 de diciembre, fecha del nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro, se conmemora el Día del Tango. Los festejos se iniciarán hoy y se extenderán durante toda la semana. Creo que hay milonga por todos lados, en el obelisco, qué lindo. Ay, me encantaría ver eso, cómo me gusta bailar, me gusta bailar el tango. Bueno, señores, vayan entonces. El viernes 11, milonga por todos lados, en toda la ciudad de Buenos Aires. Mañana, 8 de diciembre, se conmemora una de las festividades más importantes dedicadas a la Virgen María, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Como muchos recordarán, hace años era el día en que se tomaba la primera comunión. Nosotros tomamos la primera comunión, los tres hermanos, el 8 de diciembre. ¿Se acuerdan que uno iba a las casas, las chicas, tocábamos los timbres para que nos... dábamos la estampita para que nos dieran unas monedas, unos pesos. Y llevábamos colgando lo que se llamaba la limosnera. Entonces abríamos la limosnera, una bolsita, para que nos pusiera plata ahí adentro. Eso no sé. ¿Existe todo eso ahora? Me parece que no, ¿eh? Ha pasado de nuevo. Yo lo hice el 8 de diciembre también. El 8 también, vos, Meli. ¿Qué tal, querida? Gracias por acompañarme siempre. Ah, Topa quemando flores, ¿eh? Ahí están las flores. Hoy está con nosotros Topa, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Es bueno. Muchas gracias a Raúl de Flores por las flores de la escenografía, que son una belleza. Cambiamos dos fotos acá, ¿eh? A Galería Surbarán por las obras de arte de nuestro decorado, que son muy lindas realmente. Esto que tengo aquí detrás lo hace Riquelme, un pintor que se llama Riquelme. Eso se llama puntillismo, ese estilo, es que trabaja todo así con puntitos. Yo tengo uno en mi casa. También un árbol así enorme, ¿eh? A Benati, eventos por las cosas ricas que nos mandan. Son ricas, ¿de verdad? Guárdeme una, aunque sea. Ayer no me guardan. Ayer pidieron pizza a ustedes. Entré al camarín. Había un olor a pizza cuando termine el programa. Y en la confitería. Piazza Buenos Aires de Luisa Espeña, 24, ¿eh? Bueno, tenemos cantidad, así que vamos rápido, chicos, ¿eh? La gobernadora de Santiago del Estero, doctora Claudia de Zamora, impulsa la construcción de viviendas sociales en el marco del programa Erradicación de Ranchos. Y se construirán 50 mil viviendas en áreas rurales y 20 mil viviendas en áreas urbanas. Muy bien para quienes se preocupan, para que todos tengan un techo digno como corresponde. El té, señor director, por favor. Hoy cuando me lo han tirado al rancho, pensaba los momentos malos que hemos pasado. Hoy veo mejor una alegría. Van a encontrar en esta gobernadora una profunda mirada hacia los más necesitados, hacia los que menos tienen. Miren este buquete, si no es una belleza. Después me lo guardan, ¿eh? Me lo voy a llevar porque es muy bonito. Qué lindo, qué fino, ¿no? Qué belleza. Tiene rosas blancas y unos pollitos ahí. Muy lindo. Bueno, y tenemos esta foto que es muy linda. Esta me la tomaron en el Costa Galana de Mar del Plata. Un fotógrafo de gente, de la revista Gente. Turienzo se llama, ¿no? Turienzo, Turienzo. ¿Eh? Turienzo. Y esta foto, bueno, ya la vieron, pero la cambié porque las del moño ya estaban muy vistas. En Mar del Plata, es Los Tres Martínez Suárez. Y ahí estoy con mis hijos, Dani y Marcela. Y ahí está la foto de Daniel, que ya la han visto. Se acercan las fiestas y nada mejor que disfrutar en familia de los panes dulces Don Yello. Son riquísimos, muy tentadores. Se destaca por la frescura de Zumbiga, un aroma inigualable y la calidad que caracteriza a toda la línea de productos. Don Yello, un sabor familiar. Señora Adriana, por favor. Sí, señora, son riquísimos y están disponibles en cuatro presentaciones. El tradicional gran milanés por 700 gramos y milanés por 500 gramos, con chip de chocolates por 500 gramos y mediterráneo por 500 gramos con almendras y castañas de cayú. Para conocer todos los productos pueden visitar su renovado sitio web, www.donyello.com.ar Don Yello, un sabor familiar. Después hay un chiquito ahí, saludame. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, después les muestro la ropa otra vez. No, no quiere venir, no. Regalá y regaláte artículos colombrados. Más de mil productos para tu hogar. El papá lo empujaba, pero el chiquito lo quería. Más de mil productos para tu hogar, oficina y jardín. Reite, Marita, qué seria que estás. Cuando estás así es porque el reite no es bueno. Ah, bueno, pero pones una cara muy dramática. Ella es así, es dramática. Diseño y color pensado para cada necesidad. Colombraro es para toda la vida. Visita un local de Colombraro y toda la familia FED. Señora Adriana, por favor. Todos los artículos Colombraro están fabricados en su planta de General San Martín. Conozca más sobre Colombraro entrando a www.colombraro.com. Ah, para el chef es esto. Sí, ayer habíamos quedado, sí, sí. Bueno, el sábado que viene, bueno, se lo mandamos al chef. Qué linda que es, ¿eh? Es que es una conservadora, ¿no? Muy linda, preciosa. Un beso a don Ricardo Colombraro, que hoy no, con la lluvia se quedó en la casa. Hoy no salió. Está en la casa. En la casa está tomando. Cirque Mundial presenta la coloración del futuro hoy. Key Color Superstar, su tecnología exclusiva con aceite y extracto de sésamo. Descubrí los tonos estelares. Key Color Superstar, de Silkei Mundial. El tema, señor director, por favor. La coloración del futuro hoy. Key Color Superstar. Innovadora tecnología sésamo y con aceite de sésamo. Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello. Bueno, me peinó Lía, como siempre, lindo. ¿Les gusta? Lindo, lindo, largo de pelo. Ella me quería cortar, pero te achura. Lía, te empieza y no termina más, te deja cortito. Y Gladys me maquilló, como siempre, mis colaboradoras de toda la vida. Si usted tiene que vender oro, alhajas, relojes de marca y brillantes, Ricciardi compra hasta 25 mil dólares el quilate. Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi, es de mi confianza. ¿El tema, señor director? Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0-810-122-3232. Definitivamente, Ricciardi, es de mi confianza. Hasta el domingo 21 estamos acá, en vivo como siempre. Por suerte tengo fosfobita que me da más energía y más vitalidad. Y para los que pasamos los 50 y tenemos mucho para enseñar, llega fosfobita silver con resveratrol. Fosfobita es más memoria y más concentración para cada etapa de la vida. Mándeme una tonelada, por favor, de Laboratorios Temis Los Taló, el tensor director, el tensor. Si tenés mucho para aprender, tenés fosfobita. Y si pasaste los 50 y tenés mucho para enseñar, fosfobita silver con resveratrol. Fosfobita es memoria y concentración para cada etapa de la vida. De Laboratorios Temis Los Taló. Bueno, festejá con revista Shop. En la edición de diciembre, 400 propuestas de regalos y tendencias para las fiestas. Además, una cuponera con descuentos de hasta el 25% en 30 locales adheridos. Con increíbles beneficios para ahorrar en las compras de Navidad. Esta es la cuponera, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya la vieron, ¿no? Ahí está. Ahí está, muy bien. Señora Adriana, por favor, querida. Ya está en Duqueosco, revista Shop and Go. Muy bien. Vamos, chiquilitas. Hoy dormí poco, chicos. Tres horas dormí. A las cinco de la mañana me dormí. Sí, muy poco. ¿Se me nota? No. Espero que no se me note. Dale, mira, aquí está la primavera. Ah. Para que vos y tu familia vean protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Ahora también abrió su sucursal en Mendoza. Un beso a Mendoza, que adoro esa provincia. Siempre cuidamos lo que más querés. Adriana, por favor. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800-345-0492 vía mail a info arroba siemprearg.com o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afiliación. Me gusta Mirosol. Qué linda la nueva colección de Mirosol. Mirosol. Un traje de baño único y diferente para cada mujer. Búscalos. Están los mejores negocios del país. El té, por favor. Mirosol. 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 Qué mesita, oye. Qué mesita. Nuevos jabones para manos Instant Care. Todavía no los probaste. Son divinos. Chiquititos, prácticos, portables. Ideales para llevarlos con vos a todos lados. Búscalos en farmacias y perfumerías. Té, por favor. Llegó Instant Care. Lleva tu jabón con vos, vayas a donde vayas y estés donde estés. El primer jabón en unidosis de rápida disolución, práctico, portable y personal. Con Instant Care, manos siempre limpias, suaves y protegidas, estés donde estés. Sí, muy bien. Día quiere celebrar junto a las expertas en ahorro sus más de mil productos. Marca Día para ahorrar. Adriana, querida. Los productos Marca Día son elaborados por empresas de probada trayectoria en segmentos como panadería, congelados, almacén, artículos de limpieza, pastas y lácteos. Hoy nos acompañan los productos de Higiene Marca Día, uno de los favoritos de las expertas en ahorro. Felicitaciones a Supermercados Día por ofrecer a sus clientes más de mil formas de ahorrar. Y para que festejes junto a Día, hoy tenés un 25% de descuento en aires acondicionados y televisores LED de todas las marcas. Y este miércoles tenés un 3x2, te llevas 3 y pagás solo 2 en papel higiénico y rollos de cocina de todas las marcas. Porque si pagás más, es porque querés. Un beso a Goldi que me está viendo, querida. Banco Provincia presenta la nueva aplicación Banca Internet Provincia Móvil. Podés realizar todas tus operaciones como pagar tu tarjeta de crédito, recargar la SUBE, consultar saldos de tu celular o tablet. Adriana, querida. Bajate el aplicativo que es más fácil, es más cómodo y más rápido. Si necesitas más información podés ingresar en www.bancoprovincia.com.ar Un banco que hace Banco Provincia de tu lado. No sabía que estaba en el aire y así se terminaron los comerciales. Bueno, ay, qué lindo este buquete. Me lo guarda después porque no sé, hay siempre una mano que se me... Y después no lo veo más. Linda esta foto, ¿eh? ¿Les gusta? Bueno, les muestro mi ropita de vuelta que es preciosa. Miren qué linda. Linda, ¿eh? Tenía un cinturón pero se lo saqué. Queda más lindo así. Hoy van a estar con nosotros Malena Galmarini. Es la mujer de masa, ¿eh? Malena Galmarini, el mocho, ¿eh? Diego Leuco, un periodista fantástico. Raúl Taibo, divino él. Topa, que los chicos lo aman y los grandes también. Noelia Pompa, cómo baila la pompa. Es una de las candidatas, ¿eh? Y el tirri, señores, una mesaza, una, ¿cómo digo yo? ¿Cómo digo? Una mesaza, una mega mesa. Corte y a la mesa. Préndete a la chiqui, prándete al tres. Claro que sí. Hoy con esa idea de Julia, ¿dónde va a estar mejor? Bueno, después yo la rojo otra vez, ya le mostré bastante, ¿no? Me encanta este equipo, me encanta. Vuelvo enseguida, prándete al tres, de aquí no te vas, ¿eh? Un beso, chau, chau. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán. El señor Raúl Taibo. La señora Malena Galmarini. La señorita Noelia Pompa. El señor Luciano Junio. El tirri. El señor Diego Leuco. El señor Diego Topa. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Muchas gracias, Raúl! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estás muy bien, Raúlito! Gracias, Mirta. ¡Estás muy bien! ¿Qué pasan los años para vos, eh? Bueno, pasan, pasan, pero por ahí no se nota. Y seguís haciendo galanes. Sigo haciendo galanes. Sí. Sí, un milagro. La verdad es un milagro de la televisión argentina. Noelia, ¿cómo bailás, Pompa? ¡Qué hermoso! ¡Qué bárbara! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos a pasar el baile español hoy, ¿eh? Lo vamos a pasar. Contenta, bailando se curan muchas cosas. Sí, ¿no es cierto? Te he hecho mucho bien, ¿eh? Sí. El teatro también. Y sí, es una escuela que el día a día empezás como a... De a poquito, de a poquito, hasta que tengo hinchazos, es lo que hablábamos con el Tirri, que te metés. No podés evitarlo, ¿no? Bailar. No sé, yo ahora limpiando mi casa, corro todo. Toda la vida me hace igual. Y limpio y estoy bailando y todo el tiempo moviendo el cuerpo. ¡Qué bárbara! Es genial. La verdad que lo que te provoca estar siempre de buen humor y genera cosas sanadoras. Por lo menos desde mi lugar lo encontré así. Y bueno, y aprovechando que también ahora es mi trabajo, ¿no? Bailar. Pero también lo encontré por otro lado, por lo personal. En lo espiritual también, claro. Sí, sí. Yo te escuché una vez que decías que ibas a pedir trabajo y que se reían, que no te tomaban en serio. Sí, claro que sí. Terrible eso. Muy duro. Pero bueno, es una realidad que sigue pasando hoy en día. Mirá, está triunfando. Ahora, ahora, a ver, ahora. Mírenla ahora, triunfando. Mirá, vos que le decías que te reías cuando ellos... Mirá, mirá cómo está. Qué gran verdad. Y las oportunidades creo que son más que importantes. Sí, sí. Hay que tener oportunidades y saber, obviamente, aprovecharlas. Pero si no te las dan, es difícil poder saber... Y la gente te adora. Poder saber qué es lo que pasa. Es increíble la gente, el cariño y la aceptación. Sí, a mí no, por lo que bailo. Siempre quise bailar bien. Y el otro día fue milagroso lo que me pasó. Porque no había puntaje. ¡Qué genio! Me saqué ese muerto encima de los puntos y yo siempre... Y entré muy relajado. Y cuando terminé, dije, ese soy yo cuando me vi en la colega. Porque yo en el momento no me di cuenta. Y me dijo, guau, me quedé tan relajado. Es difícil ese baile de... Muy, muy. Aparte, todo el mundo hacía, a ver, a ver, a ver cómo bailás. Es tremendo. Un pequeño error. Si perdés un paso, ahí estás, un compás, estás listo. A mí me pasó varias veces. Gracias a Dios, muy bien. Ay, qué bien. Vamos a hacer un brindis por tu salud. Sí, por favor. Gracias. Sí, se lo merece porque recién te conozco, Tirri, pero sos encantador. Muchísimas gracias. Mirá qué importante. Por la salud, ¿no? Sí, por la salud. Muchas gracias. Y bueno, por ustedes también, chicos. Es que van a Mar del Plata también. Sí, ahí vamos a estar. Compá por vos, Malena, también por tu marido, que se lo está viendo. Vos, Virta, te vas a Mar del Plata. Me dijeron, me muero, me muero. Por Leuco también, ¿qué años has tenido, querido? Lo estás desplazando a tu papá, a la nata, a Longobardi. Se estás quedando vos con todo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se rucha todo, ¿eh? Gracias, muy bien. Ya voy, querida. ¿Qué comemos? Ya voy, ya voy. Estoy brindando con mis invitados. ¿Qué comemos? Ahora viene el ¿Qué comemos? ¿Me permite que tome un traguito? ¿Me permite? Bueno. Adelante, Martín. A ver qué tenemos de rico hoy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Bueno, les comento que el menú fue preparado por Part Hour, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. Bueno, de entrada vamos a tener unos tostones de pasta de langostinos con una ensalada de hojas verdes. Del segundo plato vamos a tener unos sorrentinos de verdura y ricota, acompañado de una salsa de tomates, panceta y champiñones. Qué rico, les gusta todo. Y de postre tenemos un postre Alaska Cake, que después le vamos a explicar de qué se trata. Es parecido, si es de nuestro nuevo auspiciante, que bueno, después lo va a nombrar usted. ¿Es un chivete esto? ¿Es un chivete? Exactamente, sí. Con el postre, con el postre me hace un chivete. Bueno, que tengamos buenas tardes, que la disfruten. Lo hizo, no, Marta. El menú fue preparado por Part Hour hotel y nuestro jefe es Martín Valerio. Bueno, empiecen, señores. Bueno. Bueno, Malinita, contame, ¿cómo está Maza con la campaña? Está muy atareado, mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está en plena campana, ¿eh? Sí, en realidad Sergio siempre tiene este nivel de actividad. Sí, sí. No le cambia demasiado, cuando no está en campaña, igual sigue trabajando mucho. ¿Vos la acompañás? Lo que puedo. Tengo a chicos chicos, son chicos, sí, sí. ¿Qué edad tiene tus chiquitos? Tiene Mili, 12, que el viernes le dieron el diploma, fue terminar la primaria, así que estoy así como movilizada. Claro. Y Toto, que tiene 9. ¿Toto? Toto, Tomás. Tiene 9, Tomás. Tiene 9. Sí, Milagro de 12, Tomás de 9. Son chiquitos. Y son lo único que quiero. Porque así como la gente tiene un carácter de esta nena brava, ¿eh? Es brava. Tiene un carácter fuerte. Todos saben el carácter de Malena. No, pero recién hablábamos con Raúl. Esa es frontal. Yo lo que tengo es que lo que siento y lo que pienso lo digo. Claro. Y a lo mejor sí, vivimos en un momento en el que eso se ve mal. Entonces yo cuando tengo ganas de llorar, lloro. Cuando me río, me río y me pongo pesada. A veces salto, salto y vengo. Pero además... Cuando me enojo, me enojo y lo digo. Y lo que tiene de bueno eso es que al ratito se me pasa. Cuando puedo expresar lo que me pasa... ¿Qué le dijiste así? Yo no me voy a decir. Pero le dijo una palabra. No, no sé. Fue en privado. Ya pasó. Salió en todos lados. Después salió en todos lados. El otro día estaba con Sergio en el programa de Mariana Natar. Sí, sí. Y Sergio no quiso opinar de Carrió y le preguntamos a Malena. Sí. 10 minutos estuvo opinando de Carrió. Se despachó con todo. ¿Y qué opinás de Carrió? Te doy la misma respuesta. Me parece que... Primero me parece que desde la política, que termina siendo funcional el kirchnerismo, y que además su alianza con Macri es básicamente destruir o demoler toda la construcción de Sergio. Que ese es quien va hoy. No se produjo todavía, perdón, la alianza, ¿no? No, todavía no se produjo. Están ahí hablando, hubo el otro día una cena organizada por Gabriela Michetti. Las alianzas siempre se hacen de a poquito y se van contando de a poquito. Pero hay una alianza entre ellos. Ella estuvo aquí sentada hace unos días y dijo que sí, que estaba en eso. Fue un gran lío. Y, digamos, después de lo personal me parece que hablar sin saber... Perdón, que era para derrocar al oficialismo. En ese caso se refería a Scioli, ¿no? Y hoy el candidato del kirchnerismo es Scioli. Es Scioli, sí, sí. Hay otros, no. Igual también está Randazzo, Rivarro, y tendrán que ir a las PASO. Masa está muy bien en las encuestas, ¿no? Sí, sí. La verdad que ahí están bastante peleados también con Daniel Scioli. Con Scioli, sí, sí. La clave hoy por hoy es la segunda vuelta, ¿no? Porque en todos los escenarios, claro, de Balotage gana el candidato no oficialista, digamos. En todos los escenarios de todas las encuestadoras. ¿Y quién está encabezando hasta el momento? Están muy parejos. ¿Varían, no? Están muy parejos, obviamente. Las encuestas siempre le dan algunos puntitos más a quien la encarga. Y a quién paga más también. A quién paga más, claro. Ahí salimos perdiendo nosotros. Ahí hay un virtual empate. Viste que ya está acá enseguida. Sí, sí, sí. No te quedes callada. Viste que tiene carácter. Así bien. Hay Masa y Scioli, están bastante parejos. Después atrás viene Macri. Pero insisto, la gran apuesta del oficialismo hoy es la primera vuelta. Ajá. Eso estuvo... Son precandidatos, vamos a decir, al público. Tienen que ir a las PASO. Y lo mismo con Carrió y Macri, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Porque hay mucha gente que por ahí piensan que la alianza es una fórmula. Y no es eso. Es competir juntos en las PASO para que la gente elija cuál de los dos candidatos después va a la segunda, a la primera vuelta ya al presidencial. Esta mañana en el diario Perfil salió Causa por Narcotráfico. ¿Lo leíste, Malena? Sí. El juez pide investigar carta que alude a Masa. Sí, el juez Santamarina. El juez Santamarina. Sí, es el juzgado número dos, me parece. De lo más desamora. ¿Qué padeo decirle? Que nos investigue. Hace bien. Confiamos en la justicia, pero básicamente confiamos en nuestra honestidad. Es un mes, ¿no? En la honestidad patrimonial y básicamente en la moral, en la ética y en la intelectual. Yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, no conozco la droga. Es más, muchas veces cuando en mi trabajo, para mí es una desventaja no conocer. Porque entonces, uno de los flagelos más importantes que hoy tenemos en la sociedad en Argentina, a mí me cuesta, no sé por dónde arrancar, porque no conozco, porque no sé. No parece que hay un arquitecto mosca, ¿no? Exactamente, sí. Walter Walter Mosca. Se trata de un preso que está en devoto, condenado por lavado de dinero, que justamente en una carta hace referencia al alcalde de Tigre. Alcalde de Tigre. Así lo llama. Y eso es lo que está investigando. ¿Es colombiano este? No. No, no, no. Ah, porque hay colombianos que están... Exacto. En la banda que se está investigando que habría operado en Nordelta, colombianos apellidos Yepes son los que están involucrados en el agro. Sí, Yepes con Irene. Exactamente. Es que de todas maneras, digo, lo que dice es que uno le dijo a otro que fulanito habría dicho, que no lo nombra, o sea, Sergio, habla del alcalde de Tigre. Bueno, el alcalde de Tigre es Sergio. No, porque ahí hay un error que tiene que ver con las diferencias del idioma. Ustedes dicen que ellos le dicen al alcalde al intendente del barrio. Eso es lo que dice Masa. Y por otro lado, Yepes, no, lo digo yo. No lo dice Masa. Lo digo yo. Masa y Mariana Masa. Los Masa. Los Masa. Y por otro lado, Yepes dijo en perfil hace no sé cuánto que no nos conoce, que no lo conoce a Sergio más allá de que es una figura pública, ¿no? Pero que no lo conoce en persona, que no lo cabró. Es que dijo que lo conoció cuando se inauguró el hotel el Intercontinental en... Sí, estaba ese día. Sí, 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 estaba hablando junto a los de Mosca, al que Masa dice que vio una sola vez en la vida. Vio una sola vez en la inauguración. Yo yo fui a la inauguración estaba ese día. Había muchísima gente. Que estaba Eduardo Constantini, estaba el vicegobernador de la provincia. Sí, sí. Porque era una inversión importante para el Pire para la provincia de Buenos Aires. Ahora Masa dice que esto puede tener que ver con la campaña. Hoy declara también en perfil hay una pequeña entrevista con... Con la campaña electoral. Que dice que puede ser una jugada. ¿Ustedes creen que el kirchnerismo hace eso? Hace esas cosas? A ver, a mí... Se lo pregunto más a Malena me gustaría conocer... No, yo conozco algunos casos con Denarváez, con Olivera, ahora lo vimos con el juez Buenadío, pero hay que ver con la opinión personal de Malena. Yo digo que esas cosas pasan y que sí, que hay gente que por un voto hace cualquier cosa. No es mi caso, no es el caso de Sergio. Nosotros no entregamos todo por la campaña. Entonces, pero hay gente que sí. En este caso, no sé si es el kirchnerismo. Lo está diciendo Lilita Carrió, que ya se lo había dicho a un montón de personas. Pero dijo Masa que pone a disposición todos los teléfonos, ¿no? Sí. Para que investiguen. Yo pongo los míos, los de mi casa, los de mi familia, los de todo el mundo. Con una acusación semejante. Es duro. Es duro. Yo tengo familia, yo tengo chicos chiquitos, mis suegros, mis cuñadas, que no vienen además del ambiente, de la política, entonces tienen el cuero menos duro. Es muy difícil. Pero vos sí sos de familia política, ¿no? Sí, sí, sí. Tu madre fue diputada durante años, ¿no? Fue cuatro años nada más. Cuatro años. Se ve que hizo tanto ruido. Trabajó demasiado. Sí, mi papá fue. Tu padre ganó. Tienen militancia de maestro. Tienen militancia de maestro. Tienen militancia de maestro de menem, ¿no? De deportes. De deportes, sí. Y después fue ministro de menem. Mira mi programa muchas veces, sí. Sí. Te tiene un gran cariño. Gracias, que yo le mando un beso también. Y tu hermano es jugador, ¿no? El más chico juega. ¿Sigue jugando? Sí, juega en Tigre. Y ya vieron que se fue a México, ¿no? Volvió. Estuvo jugando un año en el Atlántico. Sí, sí. Fue jugador. Fue jugador. Y también otro hermano que me acompañó, que es senador provincial. Porque tu papá se hinchó de Boca. Sí. Es aquel que está allí. Ahí lo saludamos. ¿Qué decías? Digo que el papá de Malena es fanático de Boca. Sí, sí. Y dijo Juan River. Me imagino que versión a Boca. Estuvo deprimido un tiempo. Claro. Además, durante mucho tiempo no pudimos ir a verlo. Igual no la pasó muy bien. ¿Y qué pasó con los tigres que querían hacer una publicidad con unos tigres, no? Sí, va a haber tigres de verdad. Esas cosas. Recorriendo el municipio. De los publicistas. ¿Qué disparates son esas cosas? A la gente no le importa eso. Que consiguen un voto más porque pongas dos tigres. Es ridículo. Últimamente... Para ser creativos te cobran una fortuna porque son creativos y no influyen para nada. En mi espíritu no influye para nada. Que pongan dos tigres representando a tigres desde luego a la población. A que mañana está la Virgen, ¿eh? Mañana. Sí, mañana nos vemos en la procesión de la Virgen. Es maravilloso. Yo voy todos los años. ¿Va a ir mañana? Sí, yo voy siempre. Siempre vienes. Todos los 8 de diciembre. Es fantástico. Avanza en un barco muy lindo iluminado al anochecer ya aparece. Tipo 8 y media, 8, 8 y media. Porque previo ahí está la misa. Claro, está la misa y hay un festejo también. Es festivo, es un día festivo. Y aparece la Virgen ahí adelante en la proa iluminada. Y nos dan pétalos de rosas. Todo al borde del río, ¿eh? Y le arrojamos flores a la Virgen. Qué lindo. Y hay gente que grita, viva la Virgen, viva la Virgen. Y te pone una música celestial y yo lloro naturalmente. Me emociona mucho. Es precioso el acto. Yo invito a que vayan mañana. En el Museo del Tigre, ¿no? Sí, ese el recorrido lo hace sobre todo el Paseo Victorica. El Paseo Victorica, sí, sí. Hasta pasar un poquito del museo y después volvemos. Y Maza va saludando. Muy bien, muy bien. Aprovecha el momento. De modo virginal. La quieren de candidata, Mariela, también. Sí, porque marca muy bien el enlace. Hoy salió en los diarios que se la quieren de candidata. No, no. En los diarios, ¿no? Salió en un solo diario. Salió en el diario Clarín. Y bueno, en los diarios y no es la chica. Una nota de Ignacio Arterio y del diario Clarín. Buen periodista. Muy buen periodista. Cubre todo lo que es el Congreso. No puedo. A mí me encanta la política, pero no puedo. Tengo chicos chicos y se nos viene años duros. Mira, yo hice toda mi carrera embarazada con chicos chicos, filmando. Me filmaban así nada más la cara. Porque estaba ya muy avanzada mi embarazo, mis embarazos. Y no, el embarazo no es una enfermedad. No. Bueno, ahora no estás embarazada, pero me refiero a que los chicos tenés chicos chicos. No, no, ya estoy. Yo ya estoy. Con los dos que tengo. ¿No querés fans hijos? No, no podría brindarles el tiempo que merecen y que llevan los chicos, sobre todo cuando son chicos. Yo cuando tienen los trimestrales, voy, estudio con ellos, los ayudo, los acompaño. La verdad que el colegio al que van es un colegio que pide mucho, sobre todo de los padres. Entonces yo voy a todas las reuniones de padres, voy a todos los actos, voy a la mañana, los llevo todas las mañanas. No, no, tenés una tarea. Están en el colegio todo el día. Te dejo comer malena. ¿Por qué te llamas Magdalena o sos malena? Malena. Porque recién lo comentábamos antes fuera de cámara, que antes no permitían malena. No, 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 no me metían el nombre. No, no, las mañanas son todas chiquititas. Las Magdalenas se llamaban Malena o les decían Malena, ¿no? Y a las Marialenas. Era la poco, ¿ves? Claro. Marialena y de Marialena. Tienes razón, a las Marialenas también. Sí. Pancho de los Francisco, bueno, todos los que conocemos. Pero el tuyo es Malena. Es Malena. Mis viejos pelearon mucho para que me lo dejara. Bueno, me parece que Susana Campos, pobrecita que en paz descansa, la hija le quiso poner Malena y tuvo dificultades. Sí, sí, sí. Bueno, te dejo comer, querida. Muchas gracias. Topa, ¿a qué estación vamos? ¿Dónde vamos, Topa? Vamos a muchas estaciones. La verdad que ese es el DVD nuevo, fresquito, recién salió del nuevo show. Ah, recién salió, ¿no? Recién salió. Junior Express. El show que estamos presentando ahora, bueno, ahora tiene algunas modificaciones. ¿Y tal show completo acá? El show completo, sí. Está el show completo para disfrutar en casa con los chicos. Ya está, ¿no? Cerca, mira, mamá. Y la verdad que contento con el DVD y con el CD. Con el CD que lo vamos a mostrar. Este es un CD de verdad que para mí es un regalo. Es un CD de Navidad, con todos los clásicos de Navidad. Así que para que puedan disfrutar. Ahí está moviendo, mira, mira qué lindo. Este es el gil de Navidad con todos los chicos de Junior Express, de Playground y también del Jardín de Clarín Luba. La verdad que es una producción increíble, donde podemos unir a la familia y además canciones muy mágicas. Lindon Dan, todas las canciones clásicas, pero hechas con producción, con una banda musical muy... Creo que no tiene, ¿no? Es una Big Bang grabamos. Me gusta. Yo me preocupo mucho, Mirta, porque la música para los más chiquititos... Es el lindo, precioso. La música es muy importante, coincido con... Seguir manteniendo la ingenuidad, ¿no? La ingenuidad, la ternura y el espíritu también, ¿no? Las fiestas... Para gustar tanto a los chicos. Porque es todo mágico, ¿no? A los chicos no los podés engañar. No, es menos ahora. De pronto hay conductores que... Sí, menos ahora. Hay conductores que delante de cámara son una maravilla y después salí de nene, no me preocupes. Estamos en el marín, todos pidiéndole... ¿Me grabás un saludo para... Sí, sí, atrevermente. La verdad que... ¿Cuál es la magia? ¿Topa? Contame. Yo creo que es disfrutar lo que hago. Yo le he contado hoy al Tiri que... Yo encontré mi misión en mi vida, más allá de mi trabajo, ¿no? Me apasiona. Amo lo que hago. ¿Cuántos años te anticipa? Cumplí 39. Casi 40. No, no parece. Mirá vos. Y empezaste a mi edad. Y empecé allá hace 25 años, hace un montón. En Disney 15. Este año voy a cumplir 15 años en Disney y la verdad que feliz porque Disney me permite llegar a muchos hogares. Llego a toda Latinoamérica. Y el público más difícil, me parece, que los chinos. El más difícil. Pero para mí no es difícil, te juro que es... Llamamos hace 15 días, creo que estabas de viaje. Estaba de gira, estaba en Chile, porque... Estuve en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, Perú, ¿no? ¿Sabés la magia que es? Yo siempre me pregunto, ¿qué tiene un animador infantil para gustar, para atrapar a los chicos? Y pienso que no, 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 no. Los chicos con una mirada te dicen que es una magia. Atrapa, es verdad, esa es la palabra. Mirá, hay una palabra que me dicen... Es mágico, es mágico. Hay una palabra que me dicen todo el tiempo y que de verdad no lo puedo creer, que es, no sé qué tenés, pero los hipnotizás. Y yo digo, pero no hago nada, chicos. Lo único que hago es trabajar y trabajo mucho. Es eso también, ¿no? Es que soy un apasionado de lo que hago. Le pongo mucho amor a cada una de las cosas. Elijo mucho lo que les decía recién en cada sonido. Porque los más chiquititos, la música infantil generalmente es como, bueno, ponen así nomás, pero no, 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 no. El chico es el futuro. Entonces hay que darles buena música, imágenes, educación a través del juego. Me parece que es una de las cosas más importantes. Y acompaño desde ese lugar. Y le pongo todo mi amor. La verdad que es eso. Trabajo mucho, pero como te decía hoy a Tierra, es mi misión. Soy muy feliz en acompañarlos y en ayudar a muchos chiquitos. Hay muchos chiquitos que nos acompañan en el día a día mirándonos en la tele. Pero también ayudamos mucho a los chiquitos que están internados. Sacarle una sonrisa, eso no tiene... Los ayudamos mucho. Y vos te das una idea de las cosas que hago, Miriam. Y las historias que te llegan. Voy a los hospitales. Y a través del Twitter, que es una ventanita al mundo, la verdad que me puedo conectar con ellos y acompaño a cada uno. Es mágico, es mágico. Los papás me dicen, es increíble lo que provocás. Y la verdad que me tomo mi tiempo. El Twitter lo manejo yo y soy feliz de hacerlo. La verdad que a cualquier hora, te contesto a las 2 de la mañana, a las 3, a la 1, cuando puedo. Qué va, mirá. Pero contesto. Es una responsabilidad muy grande. Es de corazón realmente. Amo esto, amo. Y estoy muy feliz de estar acá. La gente, los papás decían, por favor, que vaya lo de Mirta, que vaya lo de Mirta. Está lleno de nene mirando. No, es la tercera vez que venís. Tercera, tercera. Y fue muy divertido las veces que vine acá. La pasé muy bien. Hasta hizo venir, a mi papá lo había en el último almuerzo. ¿No vino tu papá? No, ahora no está. Pero en otro almuerzo. Sí, estaba mirándolo en un bar y me dice, ¿cómo está tu papá en un bar? Tráelo para acá. Y se vio en llorcitos, todo en bar de plata. Qué genial. Genial. Ella tan tímida siempre. Sí. Tan tímida. Y la foto que tengo, ella estaba preciosa vestida. Yo así, mi papá de llorcitos. No lo puedo creer. Mi papá le mandó un beso a mi familia. No, están, mirá, por suerte pudieron irse de viaje. Mi mamá salió de una enfermedad muy importante. Salió adelante, así que hacía mucho que no se iban. Le mandamos un beso a mi mami. Y se fueron a festejar el cumple de los dos y casi los 40 años de casado. Están con mi familia en Estados Unidos. Así que les mando un beso. Que lo están mirando por internet. Sí, no, y en Miami salimos también. Sí, no sabía dónde. Hay que avisar de eso. Ay, es muy bien. Dígame, chica, ¿por dónde? Ahora los veríamos. Y nos puse el problema a mí. Le se me dijeron en el camarín, salimos en Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Noe, qué año, ¿eh? Qué año, mi no esperaba. La verdad que no. Bárbaro, ¿eh? Porque este fue una llapa para mí. Venir un tercero, digo, bueno, vamos a durar dos o tres. Igual tengo un equipazo. Te vas a mar del plato ahora, ¿no? Con esta vaganza. Sí, sí, sí. Bueno, el polideportivo, nada menos. El 25 de diciembre. Pero a nivel fútbol, ¿viste? Ya es a nivel futbolero, ¿eh? Cancha de fútbol, masivo, totalmente. No, muero por ir a conocerlo ya, porque no quiero creer cómo va a ser de imponente, ¿no? Porque uno hace función ya hace tres años con esta vaganza en Teatro Luxor, que estuvo preparado y todo, pero 6.000 localidades es avasallante. Y ahora, aquí, lo que hicimos en una parte también. También fue fascinante hacer en una parte. Yo estuve en Montevideo hace unos meses y estaba por ir también, esta vaganza estaba por ir. Estuvimos por Uruguay. Estuvieron ya. Estuvimos en Uruguay. Hace un mes, sí, sí. Que les fue muy bien. También en un polideportivo, me parece, en Uruguay, en Montevideo. No recuerdo los nombres, porque estuvimos en todos lados. No te acordás nada. Te digo que a los teatros les quedan chicos ya. Pero fue genial. No, y aparte, Mirta, no solamente la cantidad de artistas que tiene arriba, sino los que están abajo, los que están atrás, los técnicos. Hay una movida muy grande para hacer este año. No, es un espectáculo maravilloso. Para hacer este año la gira fue muy complicado, sinceramente, porque es una infraestructura terrible y que nosotros confiamos, porque vos ves y decís, uy, vamos a subir acá arriba. Sí, confiado. Salió todo muy bien. El último día del verano, sí, en el verano. ¿Te lastimaste? Cosas que pueden pasar, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te lastimaste. Me lastimé un poquito. Pero, oye. ¿Cómo te revolían en Masey? ¿Cómo te revolían? Lo tenés que invitar a Masey, por favor. Qué hermoso. Qué hermoso. Maravilloso. Es el destape de este año. Me dolió muchísimo el otro día cuando, no por causa de él, porque el avión se atrasó realmente. Venían de Córdoba y le reprocharon. Y dale, dale, no tenés que dar, ta, ta, ta. Y él explicó, el avión salió atrasado. No, aparte llegó por eso. Porque se descompuso el piloto. Mirá vos. Se bajó y entró al programa como estaba, pobre, la verdad. Que se la pasó mal, pero tiene mucho trabajo. Él está ahora coreografiando lo que va a estar en Carlos Paz. Sí, sabía. Con Flor de la Vesta, todo a cargo de él. Y es como también Fla en un momento lo salió a defender, porque es así. La vida del bailarín, yo eso no lo sabía, sinceramente. Es muy corta. Es muy corta. Muy limitada. Tiene muy pocos años de poder hacer la carrera. Así que todo lo que sume es genial. Y ahora está teniendo un papel muy importante, Paco. Así que estoy feliz de que esté a mi lado. Es buenísimo. Sí, yo estoy chocha. Pero con Piquín también te destacabas mucho. Sí, obviamente. Pero uno, viste, es más de mi edad. Claro, claro. Compartimos otras cosas. Porque muchos me decían, pero no sos amiga. Que no sea amiga no quiere decir que nos odiemos o que... Yo estoy eternamente agradecida, pero era laboral, obviamente. Y aparte la oportunidad que me dio Hernández de poder bailar, si él decía que no, no sabía dónde estaba yo. La verdad es que sí, es esa. Y lo reconozco, pero bueno... ¿Este año dijo que no? ¿De qué? ¿Para bailar con él? Sí, para bailar con vos. No, yo tenía la gira justamente y él no iba a ir a la gira. Obvio, él tiene su trabajo también. No, me refiero a la televisión, al bailando. Ah, ahí andaba. Se bailaba en la suya. Mucho no me meto porque siempre me dicen que yo estoy peleada y la verdad es que no. Que los otros días estuve charlando y lo vi bastante bajoneado porque no está bueno que se pelea así, pero bueno, ya lo arreglaron con Magal. Ah, sí, ya lo he peleado con Magal. ¿Quieren ver el baile, el flamenco? A ver, ¿qué salió? Está el antes, señor director. Fantástico. Fui a la orilla del río Y vi que estabas muy sola Vi que te habías dormido Vi que crecían amapolas En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui para ti derecho Y asentaste mi memoria Tú me metiste los ojos Yo te quitaba la ropa Todas las palomas que cojo Vuelan a la patacoja Tú ibas abriendo las alas Llego cerrando la boca Tú eras flores arropada Y yo el calor Oh, 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 oh Roqueta ropa Tu perfume es el veneno Que contamina el aire Que tu pelo corta Que me corta hasta la bra Y el entendimiento Porque la droga Que vuelve mi cabeza loca Un día cuando me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Y el sol se va sonrojando Porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles que me sueño Sus hojas ya están cansados De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento ¡Venga! ¡Venga! Es increíble Yo, compa, 10 10, 10 10 lo suficiente Tengo tus 10, Virta Siempre, siempre Excelente, excelente No podés dejar de lado Con esa bata hay que bailar Yo a veces la veo correr y digo ¡Ay, no llega! Pero ella llega ¡La pasa mal, la pasa mal! Ella llega Con las patas cortas Y bueno, bueno Pero después tiempo era así, claro El nivel de puntaje Yo soy feliz Toda mi admiración Gracias Todo el profesionalismo que tiene No la podés dejar de ver Yo cuando me ponían un 7 Me volvía loca Me volvía un 10 Para ella un 7 No, no, bueno Por supuesto, yo No vas a compasar El talento No, no Me costó muchísimo En otras cosas También, pero Debo reconocer Que ella lleva parada a cero A ver Bueno, esa es otra cosa Pero ese era otro momento Pero yo vi los puntajes Y el trabajo de Georgina Tirota que hace unas coreografías también que eso te hace decirnos mucho el vestuario que nos hacen, el maquillado era todo lo que yo soñaba porque te juro cuando yo estaba del otro lado como todas las chicas queríamos estar todas las chicas, todas ahí que te maquillen, que te hagan esto gracias vos también y bueno yo no quería que le hagan todo y que el vestuario que estoy ahora, ahí una locura y ahí un paso también y ahí un paso no cambié de canal eso es muy fuerte muy divertido me podía haber ido mejor lo que pasa es que muchos de los las últimas galas bailé muy mal yo estaba ya con fiebre las galas que terminó antes del bardo y había unos sofás y unos sillones y te sentaste yo dije este hombre está agotado y la bailarina decía no me puede levantar claro y Marcelo me decía no es una sanata porque yo siempre hago chistes entre todo y no me creían en serio pero vos sos primo de Marcelo Hugo si si primo hermano primo hermano mi hermano por parte de mi mamá tu mamá hermana de la mamá de chiquita de chiquita nos criamos juntos con Marcelo y yo siempre yo viví con él 6 años en Bolívar pero después toda mi juventud pero vos naciste donde yo en Buenos Aires fui el único que nací en Buenos Aires contá como naciste porque antes lo contó mamá vino de 8 meses a ver una obra no me acuerdo que obra tengo que preguntarle ah no tenés que saber si es una barbaridad que no sepa eso es una locura bueno y resulta que era pleno enero yo nací el 13 de enero y hubo un estruendo en el teatro y yo me asusté no ella yo me asusté y bueno nací de golpe acá en Buenos Aires por el estruendo por el que era una bomba claro no 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 sé que pasó se cayó un ascensor una barbaridad grande así vos sabés que fuiste vos el que te asustaste y yo nací 8 mesinos claro nací 8 mesinos 8 meses y 10 días y Marcelo y todos como naciste en Buenos Aires yo tenía que nací en Bolívar todos de Bolívar menos yo y ahí cuando me recuperé me fui para Bolívar y me quedé 7 años viví Marcelo vivía arriba y yo abajo Marcelo es hijo único y vos tenés hermanos yo tengo un hermano y una hermana Federico y Natalia yo soy el mayor y yo siempre él siempre fue mi ídolo al no tener un hermano mayor es genial cuando contás pero es así fue mi ídolo siempre ni te digo cuando empezó a ir un poquito bien en la radio lo veía pero intocable pero yo ya desde chico bueno compañero siempre te quieren me parece que los tienen y te quieren mucho toda la familia si somos muy compañeros te quieren mucho 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 si yo los quiero mucho a ellos son muy unidos siempre si 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 son y que se pasó que pasó con tu salud si claro claro lo que pasa es que yo soy muy yo soy muy miedoso soy un tipo muy muy paranoico y muy hipocondríaco total curioso voy a hacer tu primer recuerdo claro es eso es eso y al estar meses porque yo estuve tres meses con fiebre en casa y decía no puede ser un mes llego tomándome el termómetro no le decía a nadie eso y cada vez peor 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 hasta que un día que fue el día antes de que yo que venía acá al programa tuyo estando en el bailando te pasaba esto estando en el bailando me pasó los últimos tres meses tremendo y me dicen tenés que hacerte una placa tenés que hacerte una placa y yo mentía si ya me la hice cuando te la entregan me decía Barbie la bailarina me la entregan la semana que viene pero como si una placa te la dan en el día de tórax de tórax claro de tórax el día ese me levanté muy mal me sentía muy mal el sábado tenía tres presencias para saber y dije no me voy a hacer ver por alguien claro me toman me toman en la versión 7-4 no no me dice usted no va a ningún lado no pero tengo tres presencias no no me importa y no me puede dar un decadrón que yo mañana voy a a Mirta ¿qué Mirta? usted se queda acá no no pero aparte a mí no me gustaba avisarte sobre la hora avisarte Mirta y ahí fue ahí fue que me dijeron no vas a ningún lado me agarraron de una orejita mientras no tuve 45 días tenía los pulmones tenía se me metió agua dentro de los pulmones me infectaron y una anemia bastante fuerte fuerte yo pensé que salía el toque y tuve 45 días que es decir transfusiones con transfusiones claro por eso aprovecho y mandando un saludo al doctor Martín Gano y a todo el equipo de la trinidad que me han tratado como si fuera como si fuera no sé un nene los quiero a todos tantos porque estaba tan asustado tan asustado si no es para menos te asustás si aparte yo no no sin contención yo estaba tocando el arpa no no porque yo sé como soy no solo de los médicos de las enfermeras eso no lo dice a veces le ponen todo la enfermería es quien te sostiene el médico pasa una vez y además porque uno siempre tiene miedo porque decís algo no me están diciendo algo no me están diciendo es feo pero te pone en buena onda Marce venía y estaba medio serio Marce todo bien yo leí que te asustabas porque iba muy seguido claro yo dije yo dije Marcelo viene tan seguido con el ritmo de vida que él tiene yo bien no estoy entonces quería hablaba con todos los médicos porque genera una paranoia yo me reía muchísimo con el Tirri porque es muy gracioso las caras los ojos que hacía no contestaba lo que le preguntaban pero respondía los diálogos esos con Marcelo la dupla con Marcelo es muy divertida y nada fue me lo puso él él en realidad me puso el terrible terrible y se fue deformando a Tirri porque era largo terrible y a mí tampoco me gustaba que me digan terrible ¿por qué? por un pasado que tú me quedas te vendían mal viste y quedó Tirri y después quedó él Tirri es más yo cuando no no déjalo el pasado que quedé se fue con el apodo ¿alguien te llama Luciano? ¿sabes qué? mi hija es increíble perdí el nombre ese hoy cuando me anunciaron acá Luciano Huglon el Tirri es increíble ¿la mujer cómo te llamó? no ella me dice Lu o Mimi es muy raro porque ella se llama Mimi pero me dice Mimi ¿sí? pero nadie me dice Luciano tiene tres hijas con tres mujeres distintas sí la hija más grande sí lo iba a decir no dije eso a los hijos claro claro la hija más grande sí pero no al mismo tiempo ¿no? al mismo tiempo no 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 mi hija más grande de 24 años bueno hay una que vino no vino Leo Dan porque yo me casé con la hija de Leo Dan ¿cómo se llama la chiquita la hija de Leo Dan? Mariana Mariana yo me casé con Mariana y tuve a Caterina de 24 años que vive en Miami sos yerno de Leo Dan claro y me llevo muy bien con él que ellos viven en Miami ¿no Leo? sí yo estuve con ellos con él hace poco en Santiago del Este les mando un beso porque sé que están mirando son gente encantadora encantadora los tebes son divinos maravillosos sí después me casé con una modelo italiana que no me fue muy bien no 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 me fue me fue medio mal te curó un año ¿qué? ¿qué significa que no me fue muy bien? porque estoy un año no 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 era muy celosa hay un ejemplo que yo siempre digo cuando va o sea yo la conocía los cuatro meses estábamos comiendo en un lugar y había unas chicas yo estaba hablando y me clavó un tenedor me atravesó el saco y dije esto ya es preocupante esto no va más no esto no viste que hay que llegar a tiempo te fuiste igual pero me quedaron las marcas no no por supuesto pero tuve una hija Francesca que tiene 19 años que ahora vive en Iowa pero no tiene estas reacciones no no pero igual no es una persona muy normal yo trato de llevarme bien con todo el mundo porque no hay nada peor que tener una madre ¿entendés? o lidiar con alguien que está o despechado es tremendo o tener una hija y la tercera era bailarina de zamba sí 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 Mary una brasilera que me llevé bien durante ocho años es internacional porque viví en muchos lados y tengo a mi hijita Luna de 12 años que es divina que vive en San Pablo que ahora de hecho en el verano voy o sea ninguna de tus hijas vive acá no y ninguna es argentina ¿no es increíble? sí que duro que es terrible ninguna es argentina ¿te casás con Mimi? ¿te vas a casar? yo tengo que buscar una fecha para casarme este año ¿qué pasa? no quiero casar ¿el año que viene? el año que viene me voy a casar ¿y es celosa o es un personaje Mimi? no no es celosa fue un amor sí te digo una cosa que se peleaba con la seguridad con vos se lleva súper bien con vos se lleva súper bien es dominicana le falta un año para recibirse de periodista y lo que me sorprendió de ella que yo llevo 20 años los 45 días que estuve internado estuve a tu lado y me falló al lado no es que había otra cama eso es maravilloso yo decía amor andá a traerme ropa algo a casa bueno bueno iba y venía y los 45 días eso me ayudó mucho eso no se olvida nunca 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 no nunca es amor 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 ¿y ahora seguir tratamiento? ¿tirri o? no 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 estoy tomando ¿estás medicado? estoy tomando solo un medicamento pero bien ¿te sentís bien fuerte? bárbaro ¿perdiste cuántos kilos? perdí adentro 15 kilos no los recuperes estás muy bien no no los quiero recuperar no están muy bien no los quiero recuperar igual subí una foto cuando estaba adentro que estaban 76 kilos y Marcelo me dijo ¿qué subiste? eso era hueso y no tremendo y dije no 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 puedo ahora aumenté aumenté unos 4 o 5 kilitos ya no no se ve saludable mira cómo le cambió la vida ¿no? ¿cuánto tiempo estuviste en el bailando? estuve en el bailando ¿cuántos meses? no habré estado 5 meses 6 y de pronto salís a la calle vas al super vos haces hago todo yo sí me encanta ¿la gente qué te dice? no no es tremendo te cambió la vida iba al interior llenaba los lugares los boliches todo la gente se volvía loca sobre todo lo que hablaba no te das cuenta el poder de Tinelli de la televisión de un programa exitoso te cambia todo todo yo se lo he dicho 40 mil veces ¿te gustó? no me había es como que no caía yo todavía le digo no puede ser que de la nada ir a un supermercado y tirri mira está el tirri comprando manzanas digo ¿quién me la va a comprar? Marcelo yo era medio así ¿entendés? y sigo siendo soy un niño inconsciente claro igual está buenísimo me encanta este grado como de agradecimiento hacia él y en conciencia hago todo yo me encanta hacer las compras ¿cocinás vos? sí me encanta cocinar me encanta ¿viviste donde? ¿en qué barrio estás? estoy en acá en Olleros y de Ideas 70 metros Olleros y Córdoba justo ahí que es Palermo ¿no? Palermo Marcelo me dio un departamento para que esté porque yo arranqué trabajando para él yo de tantos viajes que había hecho claro él se ve cansado de que yo era un nómade yo vivía en todos lados y hace tres años ¿y a quién se le ocurre que bailes? que bailaras a él a él pero antes mirá que es arriesgado no, yo estaba muy preocupado porque dije ¿qué pasa si duro una gala? igual yo te veía cuando estábamos nosotros en el primero vos me lo dijiste acordate que te va a tocar tenías que estar ahí pero yo no me sentía que iba a hacer una, dos, tres yo pensé a mí la primera me van a rajar y es la sensación hasta que uno se va hallando también en el salón arranqué haciendo casting en el programa soñando por cantar el de Mariano Yudica un día me dijo contame cuáles son tus proyectos estábamos en punta para el próximo año y yo siempre viajaba viví en Curitiba siempre he quemado ¿viste? siempre he quemado ¿te pones algo? ¿te pones bronceador? no, no, no ahora no puedo tomar sola aparte ahora estás muy tostado que tienes bronceador sí creo que me puse un autoconunciante así muy tostado creo creo porque no me amasquillé yo entonces no, no, no sé creo que se me nota muy, muy luchado pero bien, bien, bien pero te vi las manos blancas así que me sorprendió cuando le dije Marcelo me voy a poner una parrilla a Santo Domingo ahí paró el auto así y me dijo basta estoy harto ay, me muero que le saliste con eso sí, me dijo estoy harto de que cambies siempre de ahora en más vas a trabajar para mí no, pero ¿qué voy a hacer? viste, uno no quería quebrar esa relación que uno tiene hola, Marcelo es así Silvina, el tirri va a estar el lunes ahí tómale la ficha va a entrar ¿y qué voy a hacer? vas a hacer casting yo nunca trabajé de algo así tipo ¿y qué es muy importante eso? no, ¿vas a tomarle casting a la gente? me cansé increíblemente me encantó Mirta ¿a te gustó? porque sí encontramos a los carniceros a un montón de talento viste de lo que era todo el día yo escuchaba de 200, 300 personas me sentía súper importante como le tenía que poner notas y dije me encanta trabajar ¿pero vos sabés de eso? sí, yo sé yo me dediqué siempre me dediqué siempre a lo que es música yo soy el miembro fundador de los fabulosos ah, sí, sabía sí, sí que ahora grabaron algo, ¿no? ¿no grabaron? sí, sí, sí ahora firmamos yo firmé un contrato con Carly que es mi cuñado que sale por Sony ¿es el hermano de Vivi? sí, es el hermano y el álbum va a salir en marzo con X final con X final exacto Carly a mí me habían ofrecido una película para India pero justo cuando me llegó cuando me iba a llegar el script o algo fue lo de la internación ¿vos ibas a comprar terrenos en la luna? no, me los compré me los compré ahí estamos viendo espera, espera que ese tema me gusta lo de la luna espera que estamos viéndola eso a ver ¿sí? 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 despierto me niego a dejarte y quedarme sin tu amor That's one. Para batalla como esta, no vas a venir, no, no. A que mi llama llegue acá por la noche, duerme con la almohada. Lady, Lady, déjame besarte siempre. Muy bien, muy bien. Lo estábamos moviendo. Lo estábamos moviendo. Muy bien. Es el primer corte, hay que trabajarlo más. Yo pensaba terminarlo antes del fin de año, pero bueno, otra vez por el tema de la internación, paramos todo hasta enero, febrero. Y con el tema que me decías, que justo interrumpí el tema de la luna, tengo los terrenos. Yo te lo voy a contar y yo me moría de risa en mi casa sola. Digo, pero de verdad habrá comprado un lote. ¿Sabés que me reentusiasmé con una noche que estaba muy aburrido? ¿Pero quién te vendió eso? No, yo los compré. No, no. Entro. Le estaba solo en Punta del Este, Marcelo estaba ahí. Y yo digo, Marcelo, mira, acá hay un loco que vende terrenos en la luna. Y dice, pero no sé, debe ser un chanta, tigre. ¿En Estados Unidos de dónde era? Sí, de una página que llamaba lunarland.com y veo los que compraron. Y digo, pará, pará, Tom Cruise compró este, compró todo. No deben mentir. Viste que allá afuera... Algo va a pasar. Algo no nos está diciendo. Digo, a ver, quiero ver qué precios quería ver yo. Y vi los precios y no eran tan horribles. Dije, me voy a comprar tres, cuatro acres, a ver si esto es una... Es verdad, o no. Se tiró la pileta. Pero no, me llegaron unos paquetes, que lo juro por Dios, que eran muy importantes. Unos paquetes que Marcelo me dijo, wow, con un pasaporte que decía, usted es miembro del Cosmos. Porque cuando compras cuatro, el dueño de esa empresa va a estar muy loco, pero facturó 13 millones de euros en los últimos dos años. Por locos como yo que le han comprado esos terrenos que se dice que de acá a 20 años los podés ir a ver. Pero llegas a ver cómo me llegaron los paquetes, un embalaje perfecto, todo color así. No, increíble, y tan a nombre mío. Pero el señor de la empresa, ¿quién le vendió los terrenos en la República? No, te cuento cómo es. ¿Son de la humanidad? No, no, él mandó una carta a la ONU en el año 1968 diciendo que se apropiaba de Mercurio y de la Luna. Y no le respondió nadie en 30 días, al no responderle a nadie en 30 días, automáticamente pasas a tener el derecho de... Sí, y es el propietario. Y no compré el Mercurio porque es carísimo. No, y aparte no, es inhabitable, es inhabitable, 400 grados. Habla de economía así insólita, inversiones raras para hacer ahora de Mariano Brodich, un periodista del Cronista, que cuenta que una de las inversiones que más se está hostilizando en el mundo es comprar terrenos en la Luna. En la Luna. Sí, increíble. Yo tengo cuatro años. De esta vez el FIRI ya tiene. ¿Puede ser un poco atruchaje? Sí, puede ser, puede ser. Probablemente lo sea. Puede ser atruchaje un poco. Pero no son caros, ¿eh? No. ¿No son caros? En euros parece, yo creo que eran dólares. Sí, pero cientos, no miles, ¿o no? No llega a... Depende cómo lo compré. Hay diferentes paquetes. Si vos lo compras con los trajes, eso ya es muy trucho. ¿Con buenos trajes? Yo me los compré con los trajes. Se presentó con un traje. Es espectacular. Sí, y el traje es muy trucho. El traje que me llegó es muy trucho. Ahí te tira todo el proyecto abajo. Si vos mostrás papeles y pasaporte, quedás como un mega empresario. ¿Por qué llevaste bailando? Te lo juro que... ¿Puede ser? Perdón, Marcelo, perdón. Dale. Horrible, horrible, horrible. Ahora me tiras todo, un trucho. Horrible, trucho, total. ¿Y ahí seguiste igual? Ahora no le compro más. Ahí me dicen... Ahí me dicen... El problema es que si ya no lo quiera, ¿quién se lo vende? No, no, es que ahí me manda el mail. ¿No querés comprar más? Ni le respondo. No hice nada. ¿De cien que lo pagaste ya? Sí, sí, sí. Con la tarjeta automáticamente me lo debitaron. Habré pagado 1.500 dólares por los acres. Y me lo debitaron al toque. Y eso incluye el pasaporte. Con mi cara de perfil. ¿Cómo se llama este millonario? Ya te digo el nombre. No, no. No lo puedo creer. Dennis Hope. Dennis Hope. 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 Te juro. De la familia de... Pero pará. Millonario. 13 millones de euros. Pero seguro. Pero mirá que en Estados Unidos se investigan todo esto. Por eso yo compré. Porque ¿cómo accedes ahí? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a la luna? Eso es otro gran disparate. Porque yo le decía... Marcelo, ¿cómo? Él me decía... ¿Te compraste esto para qué? No, porque me dijeron que hubiera la luna. Pero ¿cómo vas? Igual hay muchos emprendimientos ahora. Para privados, de cohetería, de... A Marte también. Ahora Marte. El último, el de Virgin, el del millonario, fracasó. Antes de ayer. El Orión no fracasó. No, no, no. Hubo otro. Fue la vuelta a la Tierra en cuatro horas. El Orión. Impresionante. La vuelta a la Tierra. Cuatro horas y algo. Es fascinante. A mí me encanta todo lo que sea. A mí me gusta la Tierra. A mí también, pero me gustaría tener algo ahí. Y todos los terrenos que yo compré estaban vista para la Tierra. ¿Tiene vista también? Claro. Compró con vista la Tierra. ¿Tiene que ser más caros con vista la Tierra? No. Te lo juro, por Dios. El lado oscuro era mucho más barato. Yo compré el lado caro, que era todos los terrenos vista para la Tierra. Te lo juro, por Dios, que te los traigo para que lo veas en el mundo. Claro. Ahora le muero. Claro. Yo compré los mesconos. En poco tiempo vamos a ver titulares en Estados Unidos. Fue detenido el señor... ¿Hope? 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 Bailando en la luna o el tirri? Ah, tremenda sería. No tiene que juegue. No tiene que juegue. No tiene que juegue. No tiene que juegue. Bueno, vos te vas a Córdoba. Te dejo comer. Tenés que alimentarte varias veces al día. Seis veces al día tenés que comer. Sí, estoy en eso. Por eso. Soy joven y comer. Gracias. ¿Te vas a Córdoba, Raulito? A Mar de Plata. A Mar de Plata. No, sí, perdón, perdón. A Mar de Plata. Nos vamos con Marcelo de Vélez, Mónica Ayos. Es una comedia muy linda de Neil Simon que se llama Una atracción fatal. Sí. Con... ¿En el Simon? El teatro Roxy. ¿La hizo alguien? ¿La hizo acá? ¿Se hizo o no? Sí, la hizo Germán Krauss. Y no me acuerdo con quién, en una época. También se hizo un musical de eso que lo hizo Víctor Laplaz. Sí, es una comedia genial. Tiene algo muy parecido a Extraña Pareja, en cuanto a la relación de los dos amigos. Y eso es lo que pasa que tiene la incorporación del personaje de una mujer que es una visita inesperada y que rompe con todo lo que es Mónica. Así que la trajimos. Qué bien que se quede Mónica aquí, ¿no? Es genial. Además, Mónica... Porque está en México. Sí, sí. Y con Diego, que le está yendo maravillosamente bien, quería ver a su abuela porque la crió su abuela. Entonces, Lino Patalano justo la convocó y se dio todo. Viste, todos los astros coincidieron. ¿De qué me hablás? De Mónica Ayos. Ah, porque ella es marplatense, ¿no? Ella se crió con la abuela mucho, mientras los padres iban de gira. Es la hija de Víctor Ayos, el gran bailarín de tango. Y la mamá también. Y la mamá también, claro. La pareja, él bailaba en tango maravillosamente bien. Y andaban de gira todo el tiempo. Entonces, bueno, según lo que yo tengo entendido, es su referente más... Así que quería ver a la abuela. Claro, quería estar con su abuela. Así que, justito, justito. A sus raíces. Y no vine bárbaro porque con Mónica y Marcelo... ¿En el Roxy? ¿En el Roxy? Claro, abajo. Son los teatros de... Yo soy madrina ahí de... ¿Ah, sí? Y te vamos a ver, entonces, en el estreno. No, pero no te... Mirá, ustedes están en el... Casi, casi, que te vamos a ver en el estreno, entonces. No, yo estreno no voy, pero los voy a ir a ver, seguro. Ahí está, Raúl Taibo, Mónica Ayos, Marcelo Deberi. Dice, una atracción fatal. Ah, González Gil, muy buen director, excelente. Sí, Manuel, otra vez. Y el equipo. Sí, Manuel nos dirigió en... Cuando Harry conoció a Sally. Ah, qué buena que era. La verdad que es un brujo de estar otra vez. Ah, yo la vi en Mar del Plata, es excelente, excelente. Debuta en el 19, ¿eh? El 19 de diciembre, sí, en el Roxy. Así que... Son el complejo de Lino Patalán. Claro, claro. El Roxy, Radio City y otro más, en tercero. Sí. De teatro. No, yo te iba a contar que hay uno arriba, uno de las salas, que no tenía asesor, no había asesor. Ahora sí. Ahora le puso... Yo le dije, mirá Lino, yo no voy... A Rottenberg siempre le digo, ponele asesor a la América que no tiene, arriba del Atlas en Mar del Plata. Y le puso un asesor vidriado precioso que da la calle, lindísimo. Sí. Hicieron caso. Así que gracias a mí, las señoras grandes como yo, que se van a evitar la escalera porque es terrible si no... Sí, la verdad que es un lujo trabajar con Lino, es hermoso. Mirá, la gente, yo nunca he trabajado con él, pero todo el mundo me dice que es tan complaciente con los actores. Total, total. Yo lo conocí los otros días que hicimos la foto para el Mar del Plata. Ah, claro, Mar del Plata. No lo conocía y la verdad que es adorable. Me pegó un abrazo que mató. Y además ama profundamente el teatro, ama a los actores, ama a los artistas. Sí, se nota. ¿Cómo está tu mami? Mami, bien, bien. ¿Está bien? ¿Nos estará viendo? Sí, sí, está viendo. Un beso, Betty, querida amiga. Un besito. Ay, una vez vino a mi casa en Punta de Ley, José Ignacio, pasamos un verano maravilloso. Sí, me acuerdo. Yo fui muy amiga de ella. Y después cuando murió su hijo, ella tuvo un cambio muy grande. Sí, se retiró un poco. Sí, sí, sí. Sí, pasó momentos muy duros. Pero se ha repuesto, ¿no? Sí, sí, de hecho está trabajando, está haciendo teatro para los colegios. A Melanie se llama a la otra sala. Muchas gracias a Melanie. ¿Qué está haciendo? Mira que estuvo haciendo teatro todo el año para los colegios, cuando los árboles mueren de pie. Está haciendo las dos carátulas. Y en Argentores también, ¿no? En Argentores también, claro. Las obras leídas. Lo que pasa es que está como fuera del circuito, digamos, comercial. No quiere estar tan expuesta como antes. Bueno, fue un shock muy grande, muy grande. Terrible la muerte de un hijo, terrible. ¿Y vos estás bien, Raúl? Yo estoy bien. ¿Estás bien, no? Sí, sí, estoy muy bien. ¿Y vos por ahí desaparecés? ¿Dónde te vas? ¿A Córdoba? Por ahí por eso estoy muy bien. Por ahí desapareces. Por eso se pierde. Sí, sí, la verdad es que a mí me viene bien estar en plena naturaleza, ir a la cueva, ¿no? Tengo como una personalidad. ¿Y qué haces? ¿Meditación haces meditación? Sí, también, algo de todo. Ayer le preguntaba a Nacha, señalos así, porque estaba a mi izquierda sentada, ¿cómo se medita? Yo no sé cómo se medita, ¿no? Yo me duermo. Hay muchas técnicas. No, no, pero hay muchas técnicas. Yo lo uso para eso, en realidad, porque sufro insomnio, así que medito para dormirme. Para dormirme, así que por eso te digo que está bueno. ¿Lo conseguís, lo lográs? Sí, sí, por eso te digo que vas bien. Vos pensás que no porque vos querés estar despierta. Porque en realidad... No, todo lo contrario. El tema es parar los pensamientos, parar la cabeza, porque los pensamientos son los que te están comiendo energía. Que es lo que a nosotras, las pisianas, nos cuesta tanto, ¿viste? ¿Vos somos modelos que te dan el 7 de marzo? Ah, mira, mamá de 10. Somos muy parecidas, vos cuando hablás un montón de cosas, digo, no, somos... Sí, 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 tenemos la cosa que no nos para la cabeza. Qué amorosa. A mil, a mil por hora. Por eso te digo, la meditación es genial porque haces un parate. Porque a veces uno no hace tanto con el cuerpo, pero sí la cabeza. Mi cerebro funciona todo el tiempo. Todo el tiempo. Un patinito, un patinito, tiene que descansar. Pero no quiere decir que deje de funcionar. El tema es cómo funciona y en qué frecuencia. Porque tenemos distintos estados de conciencia. Y esos estados son frecuencias vibratorias también. Creo que es a través de la respiración, de la conciencia. Por ejemplo, hay meditaciones que se logran a través de la respiración, de una respiración conectada, hay otras que se logran a través de mantras. Un mantra, la trascendental. La meditación genial. Estos chicos no comieron, ¿eh? Yo me comí todo. Yo tomé. Muy rico. Sí, estoy comiendo. Uno me quedó. Uno y me lo voy a terminar. Compitiendo, mirá, yo te gano. Yo soy dice mame, yo quiero que coman. Que mis hijos coman, de verdad, de verdad. Bueno, Dieguito Leuco, contame. ¿Y cuál es tu análisis de lo que está pasando? Por ejemplo, con el juez Bonadio, que le rebajaron el sueldo. Es muy grave lo que está pasando. La verdad es que, sobre todo con la justicia, es un momento muy complicado. Es una venganza, dice. Sí, una venganza absolutamente. Más allá de lo que haya hecho antes el juez Claudio Bonadio, lo importante y lo único que hay que destacar en este tema es el momento en el cual el oficialismo hoy avanza con esta sanción del 30% del sueldo. Porque, por lo que lo sancionan a Bonadio, es una causa que ya existía desde hace muchísimos años. Y el kirchnerismo le empezó a prestar atención ahora. Ahora, por ejemplo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ha citado el 17 de diciembre a Julio Alack. Al ministro Julio Alack, que va a ser el primer ministro. Por Aerolíneas, ¿no? Por Aerolíneas. Por mal desempeño de sus funciones con respecto a Aerolíneas Argentina. Y es el primer ministro que va a tener que ir a indagatoria. Y ahora también van a empezar a remeter contra Marcelo Martínez de Giorgi. Y recordemos que esto ya lo han sufrido, bueno, Campagnoli, usted lo sabe muy bien, pero hay otros casos menos conocidos. Guillermo Marijuán, el fiscal, también la pasó muy mal en su momento. Eduardo Tayano, que fue el fiscal que en su momento no apeló cuando se cerró la causa por enriquecimiento ilícito. Luego, un par de años después, se conoció que esa semana en la que tenía que apelar le habían secuestrado a un hijo. Entonces la cuestión está muy complicada y la relación entre el gobierno y el Poder Judicial está claramente en su peor momento. Está además el tema de justicia legítima, está muy dividido el Poder Judicial en Argentina. Y hay dos personajes muy importantes que el oficialismo tiene como nuevos arietes de combate dentro de lo que es el ámbito de la justicia, que son la procuradora Alejandra Gils Carbó y Carlos Gonela, que es, digamos, el hombre fuerte de Gils Carbó dentro de las fiscalías. Los dos muy denunciados. Ese tiene perfil más bajo, Gonela. Carlos Gonela, para que la gente lo ubique, cuando el fiscal Guillermo Marijuán empezó a investigar la ruta del dinero K, luego de la denuncia de Jorge Lanata, Marijuán no estaba en el país. Lo estaba reemplazando un colega de él que se llama Ramiro González. Pero desde el exterior Marijuán solicita que se empiece la investigación, que se impute a Martín Báez, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a un montón de personajes muy cercanos al gobierno. Carlos Gonela, y está siendo investigado por esto, intervino y quitó a Martín Báez, a Lázaro Báez y a De Vido de la denuncia. Es decir, dejó afuera al gobierno y que solamente investiguen a Farina y a Eláscar, que son los dos únicos procesados. Es muy curioso eso, ¿no? Porque es la ruta del dinero K, en Suiza investigan a Lázaro Báez, en Uruguay investigan a Lázaro Báez y aquí no. Yo quiero que algún día me cuenten qué va a ser el avión presidencial a las Islas Seychelles. Bueno. Yo quiero... Lo contaron, ¿no? ¿Dónde está eso? La nata cuando lo cuentan en el programa... No sé exactamente dónde está, pero bueno... Es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal y no es una ruta habitual para que baje un avión. No es una ruta habitual, la justificación es bastante podería. La presidenta de la nación, la presidenta de nuestro país hizo una escala larga. Mire, hay un dato que es interesante. En ese momento respondió Oscar Parrilli, que es el secretario general de la presidencia. Sí, que siempre saca la cara. Sí, pero Parrilli saca la cara, cuando dice usted, justamente en los temas más sensibles contra el gobierno. No responde cualquier cosa Parrilli. En general son respuestas muy encendidas, bastante mal escritas. La verdad que eso también hay que decirlo. A veces es difícil entenderla Parrilli. No está diciendo que quieren derrocarla a la presidenta, ¿no? Sí, dijo que quieren proscribirla, como lo proscribieron a Perón. Van derrocar el gobierno también, sí. Porque, acuérdense, mirete, que se está debatiendo esta ley para que Cristina vaya diputada del Parlasur de toda Latinoamérica y eso le permite encabezar listas a nivel nacional. Lo cierto es que en aquel momento Parrilli respondió, como siempre respondió de manera muy virulenta, con una excusa bastante pueril. Era una escala técnica, una escala, si se quiere, para cargar combustible y demás. No hay mayores explicaciones, obviamente, sobre lo que hizo el avión allí. Pero luego sí, no por investigación de la justicia argentina, sino por investigación de la justicia de afuera, nos enteramos que Seychelles es parte del entramado de empresas que tendría Lázaro Báez justamente para lavar dinero en la ruta del dinero acá. Y eso también es triste, ¿no? Porque eso lo conocemos gracias a los fondos buitre. Y la verdad es que es una ironía terrible que los malos de la película sean los que aporten información al país. Porque los jueces de aquí... Se está complicando la situación de Lázaro Báez. Se está complicando la situación de Lázaro Báez. ¿Lo indagaron o no? No. Nunca lo han indagado. Pero le voy a decir por qué. Hay una novedad muy importante esta semana en la justicia. Y es que están solicitando si no cometió evasión fiscal con sus cuentas en suceso. Y el delito de evasión fiscal agravada no es escarcelable. ¿Sabe quién está preso por evasión fiscal agravada? Farinia, por ejemplo. Sí, sí, sí. No está preso por la ruta del dinero acá, sino que está preso por evadir dinero por los campos de Mendoza. Sí. Así que la novedad de que el juez Casanelo le pida cuestiones vinculadas al lavado es grave porque por eso sí puede ir preso Lázaro Báez. Y empiezan a preocuparse porque sobre todo la causa de Otesur, que es la que tiene Bonadio, abrió la ventana. Abrió la ventana y hay un montón de jueces y de fiscales que se están animando un poco más a empezar a investigar a Cristina. No sé si en perfil hay una nota de la Relat Silvana, ¿se llama? Sí, Silvana Relat, que es la heredera de Juan Carlos Relat. De Juan Carlos Relat, sí. Que falleció hace un tiempo. Sí, ha fallecido. Manejaba uno de los hoteles. Cristina, aquí en Capital, el Intercontinental y los sauces en el sur. No, Intercontinental no. No, no. ¿El hotel? ¿El hotel? Sí, aquí en... No, no, en Carlos Pellegrini. Espera, ¿el Panamericano? El Panamericano, perdón, tiene razón usted. El hotel Panamericano aquí en Capital y los sauces en el sur. Ella dice que no tiene ninguna vinculación con el gobierno. Le dio una sola vez a Cristina. Sí, sí. Incluso dice que le sorprende o le parece poco desprolija la relación. Que el hotel de Lázaro Gás es horrible, es una porquería. No dice una porquería, yo exagero. Pero dijo que le parece desprolijo que Cristina tenga hoteles. La verdad que esa declaración es llamativa que hace bien el diario de perfil. Recordemos que el tema de los hoteles es importante para explicar la fortuna de la Presidenta. Pagan fortunas en habitaciones vacías. Que no se usan. Que no se usan. Esa suena muy fácil porque no hay que ser ningún genio para entenderlo. Yo le doy dinero a alguien que es amigo mío por un servicio que no me presta. Yo digo que es un título para una novela. 1.100 habitaciones vacías. Esa será, ¿no? Es muy extraño. 1.100 habitaciones que Lázaro Gás le paraba. Bien decoradas además porque creo que la Presidenta tiene un gusto para la decoración y demás. Muy, muy, muy importantes los hoteles. Todos de altas estrellas, todos bien decorados, todos hoteles boutique. En zonas turísticas muy bonitas como el Jalafate. ¿Te acordás que la NATE no lo aceptaron? No, no lo aceptaron, lo quisieron echar. Y creo que no, lo sacaron directamente. No, no, no. Lo interesante es que en el 2003, cuando llegan al poder, tenían cero hoteles. Ninguno, ningún hotel tenía el matrimonio Kirchner. Y ahora tienen cuatro. Y explican gran parte de su fortuna, que es varias veces millonaria en dólares, varias veces millonaria en dólares, justamente por el negocio hotelero. Entonces, por el negocio hotelero han ocurrido varios de los escándalos. ¿Van vacíos o va gente, de verdad? No va la cantidad de gente que ellos dicen que va. Esas 1.100 habitaciones, lo descubrió el diario La Nación, nunca fueron utilizadas y fueron pagadas 14 millones de pesos. Alconadamón debe ser. Alconadamón, hubo Alconadamón. Excelente periodista. Uno de los mejores periodistas de la Argentina. Excelente de La Nación. Descubre las 1.100 habitaciones vacías. Recordemos que los 2 millones de dólares que Néstor Kirchner en su momento compró y que se armó gran lío, que tuvo que salir a explicárselo a Víctor Hugo Morales, Víctor Hugo le creyó rápidamente, ahí se hicieron amigos. Pero esos 2 millones de dólares justamente también fueron, según decía Néstor Kirchner, para justificar que tenía que comprar un hotel de los 4 que tiene ahora. Cristina también cuenta y justifica gran parte de su crecimiento patrimonial en los hoteles. 9 millones de pesos de ingresos hoteleros por acciones que no se sabe si las tiene o no. A raíz de esos 9 millones de pesos es que Margarita Stolbizar hace la denuncia y dice, momento, aquí la Presidenta dice que tiene acciones. Bueno, vayamos a buscar los papeles de esta empresa, llamado Tesur, que no es ni de ningún amigo, ni de ningún primo, ni de ningún testaferro, es de la Presidenta y de sus hijos. ¿La FIP no investiga? La FIP no había investigado. Pidió Margarita Stolbizar junto con otro gran periodista y amigo, Nicolás Winiaski, los papeles de la Inspección General de Justicia, el IGJ. ¿Pero le llevan el apunte o no, Diego? Y hasta ahora no. Me parece que no le llevan el apunte. Hasta ahora la verdad es que no. Lo cierto es que le llevan el apunte solamente cuando les conviene. Por ejemplo, ahora el juez Ariel Lijo pidió algunos papeles vinculados a los viajes de Amado Vudú cuando era Ministro de Economía. Ah, sí. Y Kicillof, que se lleva muy mal con Vudú, le dio los papeles bien rápido. Eso se lo mandó enseguida. En tiempo y forma. Está hoy en los diarios esto, sí, sí. Pero cuando hay que protegernos se pierden los expedientes. ¿Cuántos años tenés, Diego? 25. ¿Cómo sabés tanto? Es inteligente, ¿no? Vos lees todo, lees todo. Hasta eso se pone mucha ilusión en ese cuerpo. Yo leo todo, yo leo todo también. Hasta aquí no sé convocatorias, todo. Absolutamente. Y en esos lugares son... Y en las editoriales de La Nación, que son excelentes también. Pero, bueno, vos sos muy joven y cómo... ¿Vos estabas cuando las Torres Gemelas estabas? Sí, sí, sí. Ah, tu papá me contó. Estábamos con mi familia ahí en Nueva York. Tú te contaron, sí, en Nueva York. Habíamos ido de viaje. Y habíamos ido el día anterior. El 10 de septiembre habíamos estado en las Torres. Y no habíamos podido subir porque había como una especie de torneo de salsa, música, música así calidenia. Y dijimos, bueno, vamos mañana. Total, vamos mañana. Qué destino. Y esa noche, ese mañana, nos despertamos tarde porque habíamos ido a cenar con un tío mío. Y nos despertaron de Buenos Aires. Otro periodista, Leo Míndez de Clarín, llamó a la habitación y dijeron, ¿están bien? Nosotros estamos bien. Sí, mirá, estamos bien, ¿qué pasó? No, acaba de impactar un avión contra una torre. Prendimos la tele y decía, accidente en el World of the Resistance. Ah, de acuerdo, fue terrible. Un avión había impactado y en vivo vemos el segundo avión y ese lo escuchamos. Que fue terrible el segundo. Ese lo escuchamos, inmediatamente abajo el graf de las noticias cambió, accidente por ataque terrorista. De repente la ciudad se conmovió y yo siempre digo que ahí empecé a ser periodista. Yo tenía 10 años y ese día mi mamá estaba aterrorizada en la habitación que no quería salir y yo le decía a mi viejo, por favor, vamos a ver lo que pasa, salgamos. Y salimos con una cámara con mi papá a recorrer hasta donde nos dejaron porque obviamente llegaba un punto donde no podías pasar. Para mí Diego es una revelación. Diego, Leuco y Jonathan Biales. Un fenómeno. Los dos jóvenes periodistas que investigan, que saben, a mí me admiran realmente, me sorprende. Saben todo. Yo te veo en tu programa con Mariana, que le mando un beso a Mariana. Y te escuchan a la mañana, lo reemplazan a la nata. El martes vuelve mejor. Ahora estoy yo acá, este mejor que no vuelva porque anda mejor la radio cuando yo no estoy. Ese es un chiste que hacemos con Longobardi. Un pase con Longobardi, muy gracioso. Toda idea de Marcelo, que es Marisabel Sánchez. Marisabel Sánchez. Adriana Verón, que está acá. Adriana Verón, que está acá. Una genia total también. La verdad que es muy contenta. Y el humorista, que es excelente. Rolo Villar. Con Rolo, Rolo, maravilloso. Está bien, el programa de Longobardi. Yo empiezo a escucharnos a las seis de la mañana empiezo. Impresionando. Hace el resumen, Longobardi. Yo duermo con la radio puesta. Me encanta. Pero Mita, escucho Mita. Sí, sí, sí. ¿Toda la noche? No, no, sí, sí, toda la noche. Por ahí escucho mi nombre, algún sinvergüenza que me nombra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy un respingo a la cama y sigo durmiendo. Siempre hay alguno que te nombra, que te dice, te larga alguna cosa así. Pero, Leuco, realmente te felicito. Muchas gracias. Me acuerdo a tu padre que lo asaltaron, ¿no? Sí, sí. Que fue en Tortoni, fue en el Café Tortoni. Fue en una galería que está cerca del Café Tortoni. Acerca del Tortoni. Porque él utilizó esa galería para cortar camino. Para salir a Rivadavia. A Rivadavia. Exacto. Vamos a explicar para el público del interior que es Avenida de Mayo, que tiene salida a la calle Rivadavia. Exacto. Y justamente sobre Rivadavia, quedaba en ese momento continental, él estaba con Fernando Bravo. Y siempre hacía el mismo recorrido. Esa torpeza que a veces cometemos de que siempre hacemos el mismo recorrido. Cualquiera nos mira dos días y sabe por dónde vamos, por dónde venimos. Y apenas entró a la galería, dos motochorros con... Había dos motos. Dos motochorros se quedaron arriba de la moto, otros dos bajaron y lo empezaron a forcejear la mochila. Él se resistió, cosa que no debería haber hecho. Resistió un buen tiempo hasta que le pegaron como con una especie de palo en la cabeza y varias patas en las costillas que finalmente ahí tuvo que soltar la mochila. Y bueno, obviamente no se supo nunca más nada. En su momento el secretario de seguridad, Sergio Berni, había dicho que se iba a poner a disposición. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe nada. Rápidamente te dicen lo mismo que le pasó a Longobardi. A los tres, cuatro días lo tenés a Berni diciendo... La verdad es que con video diciendo, bueno, acá está, este auto te marcó, este te siguió, estos son una banda de colombianos que operan de tal manera... Y después no sabés más nada. Nunca se sabe. La verdad es que no se sabe nada. Cuando yo leo, cuando todos leemos que este delincuente que salió, que lo estaban buscando, que mató al chiquito, conduciendo un auto a toda velocidad... Estaba prófugo. Estaba prófugo de la justicia del año 2002. Estaba buscando la justicia prófugo de la justicia. Dos años que estaba prófugo. Sí. Manejando un auto y mató a una criatura, te das cuenta, me empuja de atrás. Es impresionante. Atropella al auto. Qué terrible. Ese es un tema muy grave que hay en Argentina. La justicia también, la justicia argentina también tiene que... Hay un tema con los... Y desligarse del gobierno también, ¿no? Los tres poderes tienen que estar desligados totalmente del gobierno. El doctor Mauricio Alessandro hace mucho hincapié en esto, me parece importante decirlo. Que no hay nada en Argentina, la Argentina no está preparada, no tiene ningún programa eficiente para los liberados. Hay una asociación que es sin fines de lucro, que se llama el patronato de liberados. Sí, sí, sí. Eso lo fundó un sacerdote hace muchos años. Que hace dos o tres años, creo que son tres años o dos años que no están cobrando sus sueldos en tiempo y forma, que no dependen de ningún organismo del Estado. Entonces, un delincuente, una persona que está en condiciones de salir, porque la jueza decía, miren, tenía una condena de 11 años y 6 meses, ya había cumplido 7 años y 4 meses, tenía que salir, yo no tenía otra alternativa, lo dejé salir, porque tenía que volver. Ahora, no hay nadie que se haga cargo de ese preso una vez que sale. Que tiene obviamente que cumplir ciertas condiciones. Y reinciden, la mayoría, un alto porcentaje de reincidencia. Los violadores reinciden. Hay un alto porcentaje de reincidencia. Los violadores reinciden siempre. Hay un alto porcentaje de reincidencia. Por eso es importante, por eso es importante, que se haga algo con los presos que salen. Tiene que haber un organismo de verdad, robusto. Y no existe más el patronato de liberados. Existe, pero trabaja en estas condiciones. Es un llamado sacerdote. A ver, búsquenme en, chicos, búsquenme en... Mire, si no recuerdo mal, el patronato de liberados fue fundado en 1926. Y a partir de ahí... Yo no había nacido, no me digan esa fe, ya me lo había nacido. No sé de que me hablen. Siempre fue voluntario. Siempre fue voluntario. Y es increíble que la situación de los presos recién liberados en Argentina... Un poquito. ... esté a cargo de un voluntariado, ¿no? No, voluntario porque no les pagan el sueldo. Por la provincia de Buenos Aires tiene que pagar los sueldos, siempre paga atrasado. Son muy poquititos. En general son trabajadoras sociales y además se asustan. Nosotros en TIRE tuvimos que ponerle botón antepánico, conectarlas al centro de monitoreo de la municipalidad. Porque van personas... Algunos son nenes de pecho, pero hay otros que son asesinos, que salen y terminan amenazando a las chicas para que no los vayan a ver, para que no los controlen, porque vuelven al mercado de la delincuencia. Y si ganas Sergio Massa vas a ser Primera Dama, Malena. Malena la Primera Dama. Mirá que lindo título para una telenovela. Malena la Primera Dama. Yo prefiero ser la esposa del presidente. Creo que Cristina también dijo lo mismo, que quería ser la esposa del presidente. Pero la verdad creo que, primero que el título de Primera Dama es anacrónico, que es cuando las mujeres no teníamos... No, yo no voy a sacar ni poner nada, pero me parece que Argentina tiene un sistema que es presidencialista. Sergio lo que tendrá que hacer es elegir un excelente vicepresidente a quien pueda dejar a cargo cuando se vaya, que tenga buenos ministros que puedan hacerse cargo de todas las políticas que hay que llevar adelante. ¿Ustedes discuten? ¿Hablan de política? Sí, todo el día. Todo el tiempo. Para nosotros la política no es un trabajo. Una forma. Es que a las 7 de la tarde llegamos a casa y primero que no llevamos nunca a las 7 de la tarde. Nos vemos poco, nos vemos más los fines de semana. ¿Sos celosa vos? Sí, discuto. ¿Sos celosa? No, ya está, 20 años después. ¿Y eres celoso? Sí, es un poquito celoso, pero bien, digamos, bien. Sí, no es celopatía. ¿Cómo se conoce? Hay que tener cuidado con el tema de los celos, porque los celos cuando se extralimitan son parte de la violencia de género. Y sí, 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 eso es cierto. No, no somos celosos. Nos queremos, nos cuidamos, estamos muy pendientes uno del otro. ¿Y cómo se conocen? Nos presentó mi mamá. ¿Tu mamá no era la que te decía? Mirá que hay muchacho, buen mozo, te conviene conocerlo. ¿Es así? Sí, nos presentó mi mamá. Se hizo de Celestina, no solo nos presentó, sino que a mí me decían. Y ahora cada vez que se pelea, me decían, ¿por qué tú? Callada, claro. Pero nada responsable, lo que vos hiciste. No, no, estuvo varios meses. Pero él estaba de novio en ese momento, ¿no? Se había peleado con la novia. Se había peleado con una novia. Leí toda tu vida, Malena. Bueno, tampoco hay tanto. No, 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 bueno, todos tus avatares, tus cosas lindas, feas. Tuviste un asalto muy desagradable, terrible, terrible en la casa. No fue un asalto. No fue un asalto. No, no. Un atentado, que algo organizado. Vos tenías una empleada que la llevaba, 15 años estaba con vos. Yo tenía, sí, sí, tenía una empleada, pero que me había cuidado a mí cuando era chica también. ¿Y estaba implicada en esto? No. No, no tenía nada que ver. No, no, finalmente no. Y de todas maneras, la justicia todavía está investigando, espero que alguna vez se sepa. En Tigre tenemos, en Tigre, sí, el 5 de marzo. ¿Era un guardia, no? No, no, no era personal. ¿Ah, no era personal? No, era personal de la mesa de enlace. ¿Pero entró a la casa? Sí, 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 entró a mi casa, arrepió las ventanas, arrepió las jaleras, se llevó la caja fuerte, donde estaban las cosas de mis chicos, mis documentos. ¿Vos querés decir que todo fue preparado, organizado, todo? Sí, sí, sí. ¿Y por quién es? Por el gobierno nacional, el gobierno provincial. Absolutamente. Estoy segura de eso. Creo que no se va a llegar a esa conclusión. ¿Por qué van a hacer? Lilita Carrió, que estaba sentada acá, en un corte, no al aire. Creo que hago muy mal en contar esto, que voy a contar ahora. No lo cuento entonces, Mirna. Despacito me dijo, Mirna, el rubro que usted sufrió lo organizó la SIDE. Y yo me quedé, no me lo dijo al aire. Es fuerte, ¿eh? Porque no es la primera persona que me lo dice. ¿Creíste o no sabes? ¿Creíste o quedaste con la duda? Sí, podría haber sido, sí, sí. Porque el encargado que estaba en casa, el portero, el encargado, dice que eran precisos en sus gestos, en sus actitudes. Eran como militares, gente que actuaba con mucha precisión. Los que entraron a mi casa me llevaron una caja de seguridad con dinero y con todas mis alajas. ¿No estabas? Estaba volviendo de Victoria, Entre Ríos. Y podría haber sido, podría haber sido. Es parte también de lo que decía recién. Es que se sabe, es feo culpar a alguien, no culpar, bueno, mencionar, no lo culpo mencionar a alguien si uno no está seguro. Pero no es la primera persona que me lo dice. ¿No sabe qué pasa, Mirna? Hay tantas internas en la inteligencia en Argentina. Para empezar, la SIDE no existe más. La SIDE no existe más. Se llama ahora S.I., Secretaría de Inteligencia. Secretaría de Inteligencia. Lo que pasa es que dentro de la propia SIDE hay una cantidad de internas impresionantes. Están los que responden al gobierno, los que responden a los futuros candidatos, los que dicen que responden a Maza, los que dicen que responden a Scioli, los que dicen que responden a tal o cual. Y ahora, además, el gobierno le ha metido mucho dinero a la inteligencia militar. Algo que está prohibido, algo que por ley no se puede hacer. El ejército no puede hacer inteligencia interna, sin embargo, a través de Milani, ahora el gobierno le ha inyectado mucho dinero a la inteligencia militar también. Millones le han dado. Por lo tanto, la verdad es que... Hace 15, 10 millones le han dado. Sumas fabulosas. Hablar de un delito. Un hombre que está muy cuestionado. Muy cuestionado. Por la familia Ledo. Ni más ni menos que por crímenes de lesa humanidad. El soldado Ledo, perdón, desaparecido. Por crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar esas cosas. Hay que recordarlas. Y enriquecimiento ilícito también. Que no es menor. Que no es menor. Bueno, tengo mensajes. Marcelo Tinelli tuiteó. Excelente presentación de Luciano El Tirri con Mirta Legrán. Su mirada a cámara fue impactante. Otra. Miré, miré a cámara. Queremos otra. Un beso, Marcelo. Marcelo Tinelli. Toma, toma. Saludá a los Tinelli que te están viendo. Un beso a todos enorme. A Minka, a Cande, a Tiki, a Juanita, a vos, Marcelo, a Guille, a Lolo, a todos. ¿Cuándo me iré a cámara? Qué raro, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Ah, claro, claro. Si te hubieras sentido bien de salud, ibas al casamiento de Isaurralde y Sirio, ay, cómo está, ya pasó el casamiento, Patricia de San Rafael, ya está, ya pasó. Sí, hubiese ido, no, 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 no tengo. Topa, mira qué amor, acá estábamos esperándote para la función de Comodoro. Mandale un saludo a Tiara Topa, te ama. Un beso. A Tiara Topa, te ama, Cris. Tiara, Tiara. Tiara, ¿no? Tiara Topa, te ama, Cris. Mensaje de Twitter. Ahí está la fotito, mirá, mirá allá, mirá allá. Ahí está, ahora, ahora, ahí está. El Twitter te permite ver a los más chiquitos cómo viven el programa, el teatro, cómo, ¿sabes lo que pasa con el programa que es genial y lo que pasa con el teatro? La familia, por ejemplo, mirá, ella está disfrazada de uno de los personajes, de Doris. Sí. La familia les hace los trajes, los visten como nosotros. Gracias. Y es mágico que pase eso, porque una de las metas que tengo es que unir a la familia, ¿no? Que la abuela le haga también el trajecito, que le cosan las cositas. Eso lo viví yo de chiquitito, ¿entendés? Entonces, me emociona mucho de verlos y veo el amor puesto en eso. Es hermoso, vienen todos disfrazados de Capitán Topa, de los rulos, de Doris, de Melody, de... no, 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 es maravilloso. El esfuerzo que harán muchos padres también. Sí, porque no es fácil, no es fácil los trajecitos para hacerlo, pero lo hacen, los dibujan, los pintan. Otro día, yo tengo una corbatita siempre en el de Capitán y se lo hacen con lana, tejido, los pintan. Es maravilloso. Después están los manteleros, ¿viste? Que los de afuera los hacen tremendo. Trabajan increíbles los de afuera, ¿no sabés? Yo no los puedo creer. Y si me topo, ¿y vos a quién admirás, por ejemplo, de animadoras infantiles que hayan sido famosas en nuestro país? Mirá. ¿Hombres o mujeres? Julieta Magania, yo crecí. A Julie le mando... Julieta, que la amo, la amo profundamente. Sé que es muy amiga tuya, hablo mucho. Me quiero mucho. Es divina. Yo crecí con Julieta Magania, con Piluso y Coquito, con Margarito Tereré. Margarito Tereré. Margarito Tereré, que tuve la oportunidad de poder cantar. Me hicieron una sorpresa en el otro canal, en Telefén. Gracias por venir a ese programa. Me trajeron de sorpresa a Margarito y pude cantar. No, no lo sabés. Muchas gracias a Telefén, que te ha permitido venir, Raulito, también. Viste que hay lucha entre los canales igual. Noelia, sos una diosa. Tenés que abrir tu propia escuela de baile. Seguro este año ganás el Bailando de nuevo. Dos veces lo ganaste, ¿no? Dos veces con Ornán. Y esta estamos con Facu también, por ese equipo que quiere ganar. Ojalá. Ay, aquí Raul. ¿Qué edad tiene tu hija? Antonella es tu hija, ¿no? Antonella. ¿Vive acá? 25 años. ¿De edad? Ay, me acuerdo cuando nació. Está ahora en New York. Está viviendo en New York. ¿Por qué? Porque está con su pareja, sí, sí. Su pareja tiene una galería de arte. Pinta ella, ¿no? Ella también es plástica, sí. Pero además cocina. Ay, Betty. Y es fotógrafa. Cocina y es... Sí, sí. ¿Pero cocina qué? Profesionalmente. Es chef. Sí, sí, sí. Ah, mira vos. Sí, ahora está haciendo food design, le llaman. O sea, lo que tenga que ver con el diseño de los caterings temáticos y eso. Y le está yendo muy, muy, muy bien. Acaban de hacer en la Feria de Arte de Miami varias exposiciones y listo. Sí, sí, estamos muy contentos. Sí, sí, estamos muy contentos. En la Feria que está actualmente. Exacto. Así, Marcela, mi hija, está allá. Ah, mira. ¿Quieren ver la escena nuestra de la dueña? Ah, exacto. Porque es una escena que estabas también en esa escena. ¿Cuánto hace? Sí, dos años, ¿no? Dos años, ¿no? ¿La podemos ver? Un poquito más, ¿no? Unas, tres años. Me parece tres años. ¿Dos años? A ver, no sé. No sé, que yo nunca la vi, la voy a ver. Nunca la vi, creo. ¿Quién sos, Juan? ¿Quién sos? Qué buena pregunta, mamá. Si querés, te puedo empezar a contestar quién fui. Fui el hijo primogénito de una pareja que nunca confió en mí. Fui el hijo primogénito de una pareja que me educó en una sola religión a la que había que adorar. Fémina. ¿Pero qué nunca me premió por ser el hijo primogénito? ¿De qué me acusás? ¿De qué? Federico a su modo. Te quería. Hubieran sido dos hermanos maravillosos. Seguí llorándolo. Seguí rezándole. ¿Pero qué estás diciendo? Mamá, el germen de la traición no lo sembré yo en esta familia. Lo sembraste vos. Lo sembró papá. Lo sembró Federico. Yo lo coseché. Mis hermanos y yo fuimos distintas versiones de lo que vos te merecías. Bueno, de lo que te merecés. Siempre te voy a adorar, Juan. Siempre vas a ser una parte de mí. Aunque hoy no pueda perdonarte. No. No, no, no. Sí. No me tenés que perdonar, mamá. Por Dios. Mamá, me tenés que perdonar. Maté a mi hermano. Andate, Juan. Andate, Juan. Andate, por favor. Por favor, andate, Juan. Andate. 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 Comisario Ardanás. Mi hijo está saliendo de mi casa. Y, por favor. Y, por favor, andate. Y, por favor, andate. Y, por favor, andate. Con toda la tirada. Tenía celos del hermano. Ella era la dueña de una gran empresa. Y la madre lo entrega, al final, a la policía. Duro, ¿eh? Qué historia hay de esas historias. Se parece, viste, a la vida real. Hay de esas historias, sí, te iba a decir. De ahí sale todo. De ahí sale todo lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. De la vida real. Raúl, pueden pasar los años, pero vos vas a seguir siendo un galán siempre. Te admiro y adoro. Mirá, familia Taibo, que no te amo. Familia Taibo. Mirá los Taibo. Hace 40 años que veo este chiste. Y yo me río siempre. A ver, mensaje de Twitter. Virri, conquistaste al público. ¿Sos siempre así de gracioso o es un personaje? Diego de General Picos. Yo no me doy cuenta que soy gracioso. Yo no soy así. Ya voy, ya voy, querida. Siempre fui así. No sé, a veces hablo serio y la gente se re ríe y digo, ¿de qué se ríen? Es muy raro. ¿Y en el sanatorio qué pasaba con las enfermeras? Ah, me hice muy amigo. ¿Te hiciste amigo? Sí, pero tremendo con todas las enfermeras y con los enfermeros. Los que me traían la comida, todos se juntaban en el cuarto. Y yo hablaba y se reían todos. Y digo, qué lindo todo esto. Era una simbiosis. Nos ayudábamos mutuamente. Lo pasé muy bien. A pesar de lo que yo tenía. Lo pasé muy bien. No, no. Estaba como en un hotel. Estaba como en un hotel. No, no, pero lo que lo pasé. No, pero el cariño lo afectó. A vos te operaron. De corazón te operaron algo. Yo me acuerdo hace años. A los 25 y a los 35. Yo me acuerdo. Ah, dos operaciones. Dos operaciones, sí. Y también, bueno, me estaba acordando cuando hoy contaba que sí, es fundamental. El cariño de la gente, la atención. Total. Los seres humanos, ¿no? Que son más allá de médico, de enfermera, lo que sea. Cuando ves, que es lo mismo que veía en Topa, ¿no? Que es lo que me parece que le pasa a los chicos. Cuando ven el ser que él es. O sea, se ve a través de los personajes, se ve a través de los uniformes. Y eso es, ese encuentro, ese encuentro en situaciones así, límites. Es importantísimo. Es fundamental, es lo que te ayuda a tener ganas de seguir muchas veces. Muchas veces. Esa cosa es insignificante, parece, pero... Yo trabajamos mucho, ¿no? Con el área que yo tengo a cargo, es el lugar donde van todos los que tienen problemas. Yo siempre digo, no vienen a visitarme porque tengan ganas. ¿Qué haces, Malina? Esperá que lo tengo anotado acá. Son secretaria de Política Sanitaria, ¿no? De Tigre. A cargo de salud, educación y promoción social. Vivienda, empleo y producción. ¿Todo esto? Todo. Responsabilidad social, empresaria, es licenciada en ciencia política. La violencia de género también ustedes ocupan. También tengo a cargo género. ¿Entregan anteojos también? No, nosotros tenemos un programa que ya tiene seis años. Aunque algunos imiten nuestro modelo, yo sé a quien se lo dedica. Nosotros no entregamos anteojos al voleo. No dije eso yo, sin embargo, es real. Desde 2007, espera que te cuesta. Te cuento, querida. Desde 2007 que revisamos a los chicos de primero y sexto grado de las escuelas de Tigre. No, porque Karina Rabolini entrega anteojos también. Y les entregamos los... ¿Sos amiga o no de Karina? No, no tengo relación. No, la vi circunstancialmente. Y si la veo, la salvo. No, tampoco, la conozco poco. Viste que en televisión viste que todos los programas... Mis amigas son Annalie, Andrea, la chica que yo conozco hace 20 años y que son las que vienen a mi casa. Les entregamos los anteojos que realmente necesitan. Podemos decir que todos los chicos de escuela primaria de Tigre fueron revisados y tienen sus anteojos con la graduación necesaria. Además son controlados todos los años y tenemos un hospital oftalmológico que opera, que trabaja... ¿Con esta abundación? Y es complicado. Eso fue un grado, ¿eh? Sí, sí, porque además se nos juntaron varias... El Luján lleno de agua, después el Reconquista con la lluvia, la Sudestada que hace que el Río de la Plata sea un tapón. Entonces que el Delta se llene de agua y ingrese a la ciudad. Pero trabajamos mucho, estuvimos una semana prácticamente sin dormir, así quedé y terminé después. Y después lo importante para nosotros es lo que falta. Una vez que el agua se fue, la gente se da cuenta que tiene que volver a su casa y que pierde no solamente cuestiones materiales, sino básicamente muchas de las cuestiones emocionales. Sus fotos, las bolestines de los chicos, yo siempre pienso... Y no es la plata, lo que se hace. Nunca, nunca se ha sido. Por suerte nunca tuvimos tanto. Y sin todo dinero que nunca tuvo el destino que corresponde, ¿no? En Tigre hace muchos años nosotros conformamos lo que se dice la sigla del COEM, que es el Comité de Emergencias Municipales. Tenemos todo protocolizado, todos sabemos qué tenemos que hacer, en qué momento, en qué lugar, frente a una emergencia, sea una inundación o cualquier otra. Nos juntamos habitualmente, sobre todo después de que tenemos un evento, a revisar qué cosas no salieron bien, para ver cómo volvemos. Tenemos toda la infraestructura que necesitamos, camiones, lanchas, motos de agua, cuatriciclos, un unimo. Y la seguridad es tan buena, la seguridad. Se dice que es muy buena en Tigre, que es muy buena. Y que nosotros trabajamos en la seguridad desde el 2008, en marzo del 2008. Todos se nos reían cuando pusimos la primera cámara, hicimos una demostración. GPS en los patrulleros, cámaras en la vía pública. Incluso para sacar el proyecto del Consejo Deliberante, tuvimos que batallar mucho con quienes en ese momento eran la oposición. Porque decían que iba a ser una especie de gran hermano, que nos íbamos a meter en la vida privada de la gente, que íbamos a perseguir a la gente. Y la verdad es que, a ver, Mirta, las cámaras son buenas. La verdad es que también hoy se empezó como a naturalizar eso, ¿no? O sea, como que ahora es un mal necesario. Quizás, como vos decís, hace unos años pareció un gran hermano porque no parecía necesario. Exactamente. Pero ¿sabes qué es lo importante que hay? Nosotros tenemos que vuelan los drones. Los drones. Eso es bueno. Es uno de los primeros, me parece, que pusieron ustedes. El tema es que es inacabable, porque si sigue habiendo esto, necesitaríamos muchas más cárceles, más terreno. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Lo que hay que hacer, el problema es que nosotros tenemos que entender. Y esto es una cosa que Sergio repite mucho y a veces se toma nada más que una parte de lo que él dice. Las políticas de seguridad necesariamente tenemos que lograr que sean políticas de corto plazo. Lo que hay que hacer hoy. La gente está asustada. Estas cosas que pasan, pasan. Mucho tiene que ver con tantos derechos, ¿no? En nombre de los derechos hemos quitado obligaciones y responsabilidades. Pero me parece que la política a largo plazo, para que esto no suceda, esto que decía recién Noelia, es la educación. Es la educación, el cuidado de la primera infancia, bajar los niveles de violencia. Estamos todos muy crispados. Eso tiene que ver con lo mal que vive nuestra gente. Uno habla, bueno, viajan y parece viajan como ganado y es una frase. No, no es una frase eso. No, pero ya le pegan a los maestros. Ah, sí, sí. ¿Qué es esa locura de que ahora? Se han pegado a ellos en las casas toda la vida. Los chiquitos nos enseñan eso. La violencia está en las casas, en los hogares. Hay estudios internacionales, Raúl, que dicen, probados, que el 80% de las personas que cometen delitos violentos provienen de hogares violentos. Absolutamente. Nosotros necesitamos bajar la violencia, que no es solamente la violencia de género. Y el chico que fue golpeado, de grande es golpeado. Es que sí. Y el adulto es golpeado. Seguro, seguro. La violencia de género y la violencia familiar tienen que ver con la falta de los abrazos, la falta del tiempo, la crispación de los adultos. De la presencia de los padres, del acompañamiento. En Argentina dejamos de mirar a los chicos. Exacto. Dejamos de mirar a los chicos. Los chicos son los culpables de las cosas que nos pasan. ¿Tal cual? Cuando antes, yo tengo 27 años, volvíamos al colegio que no tengas una mala nota. Claro. Porque volvías terriblemente con miedo. Ahora los chicos ya no tienen esa cosa tampoco de tener ese respeto y esa educación. Así que creo que hay que... Nosotros necesitamos un presidente que ponga la seguridad y la educación. Y orden. Y orden a otro país. Seguridad, educación, volver a construir las instituciones porque eso es lo que vamos a recontratar entre nosotros. Y orden. La Argentina es un país de sorpresa. Sergio va a ser ese presidente. Totalmente. Trata de circular por la ciudad de Buenos Aires. Es imposible. Todo eso hace que uno vuelva a su casa. Todo el mundo llega tarde. Y todo el mundo, no como excusa, te dicen la verdad. No, mira, había un piquete, cerraron las calles. Porque en Estados Unidos, en Europa, te ponen aviso cuatro o cinco cuadras antes por los desvíos y demás. Y aquí, no, yo no sé, es como un desorden. Les he ferro, como es en los franceses. Dejar hacer, todo el mundo deja hacer. Pero todo empieza en casa, ¿no? Sí. Ese es el tema. Yo creo que la educación es fundamental porque todo es un ejemplo para los niños. Nosotros somos todos niños que nos criamos con ejemplos. Y si no tenemos el ejemplo cercano, no lo tenemos ahí presente, después nuestro ejemplo, ¿de dónde lo sacás? De la tele o del sistema, que tanto criticamos, etcétera, etcétera. Pero es importante empezar a concentrarnos en cada bebito, en cada niñito, en cada familia, en cada núcleo. Y también creernos un poco más los argentinos. Bueno, claro. Pero también empieza en casa. Y en las mujeres, Raúl. El que piensa distinto en política es tu enemigo. Y eso es terrible, es terrible. No es un adversario, es tu enemigo. Y lo vaculeás. Y si tenés un canal de televisión, como es el programa que sale en el canal oficial, que le pagamos todos, yo con mis impuestos, que son altísimos, y te dicen cosas horrendas. ¿Qué vas a decir? No, que además de la casa, obviamente, comparto con Raúl lo que decía de la educación del hogar, creo que ahí es donde tiene que estar el Estado también. Porque se habla mucho de intervención del Estado en discusiones filosóficas, económicas, que se zanjaron hace 30 o 40 años en el mundo. Y no se habla de la presencia del Estado donde realmente importa. Por ejemplo, la educación. Donde hay ausencia del Estado, en aspectos como la educación y la inseguridad, crece en narcotráfico. ¿Se gasta en educación en la Argentina? Por supuesto que se gasta, sí. Pero no se invierte. No, no, a lo mejor no va a los lugares que corresponde también. En el camino se desvía, también puede ser. Siempre. El gobierno insiste en que ha gastado un gran porcentaje del PIB en educación. Lo cierto es que no se ven los resultados, no se ven los resultados. Hace poco salió un estudio de la UNESCO, el Terce, que bueno, le dio a la Argentina malas calificaciones. Muy mal ubicados. Malas calificaciones. Lo mismo que la prueba PISA de la vez anterior. ¿Y cuántos chicos dejan de estudiar también? Y después también vemos que no es tan cierto, porque cuando uno ve, por ejemplo, el presupuesto, cómo se ha gastado el presupuesto, se ha sobre ejecutado la pauta, por ejemplo, publicitaria, lo que estaba presupuestado para publicidad oficial se ha gastado mucho más de lo que estaba presupuestado y para educación se ha gastado el 21% nada más, a esta altura del año. O sea, de la pauta oficial el 170% y para educación 21%. La verdad que la diferencia es muy, muy notoria. Porque lo que hay que mirar no es el presupuesto, sino la rendición de cuentas. No es lo que yo supongo que voy a gastar, sino lo que gasté. Lo que pasa es que la educación es una herramienta que no tiene precio. Se malgasta el fútbol para todos. No tiene precio. ¿Cuánto cuesta el fútbol para todos? Y va a costar ahora con el último aumento de 200 millones de pesos, 1800 millones de pesos. Le aumentaron ahora, sí. Con el último aumento. Bueno, les cuento, tengo que hacer un chivet. Les cuento que el postre de hoy está elaborado con helado pérsico. Pérsico, la marca premium de helados, cafetería y paticería. Pensada como una fiesta para los cinco sentidos, porque el helado tenía que volver a ser rico. Y es tan rico que es más que un helado. Señora Adriana, adelante. Pérsico crea sabores únicos con la más amplia variedad de deliciosos sabores de helados artesanales. Pérsico, una propuesta innovadora que combina la excelencia en helados artesanales con la tradicional pasticería casera italiana. Comunicate al 0810-333-7377. Ah, usted tenía que mostrarlo, yo no empecé a comer, ¿no importa? Está rico, está muy rico, muy rico. Sergio Massa tuiteó, orgulloso de vos, Malena, orgulloso de lo que hicimos juntos, lo más lindo que hicimos. Y mirá, mirá el monitor allá, mirá, mirá, mirá allá. La foto con tus dos chicos, con Toto y... Mili. Mili, ahí está. Se me emociona ella, se me emociona, qué divino. Lindo, lindo. Son lo único, son lo único, bien, que nadie me va a poder criticar. Está bien, querida. Bueno, no sé si leyeron las declaraciones del Papa Frasca. Quiero sacarle el tema porque se me pone a llorar. Yo no sé si la edad, pero yo me he vuelto muy llorona. Muy sentimental, muy sensible. A mí me cuentan, yo lloro, yo la veo llorar y me dan ganas de llorar. Me he vuelto muy sensible. ¿Será bueno eso? Está bien. ¿Qué síntoma de que? Muy bien, síntoma de que es. Dicen que sí, es un buen emocional para limpiar, limpiar, liberar, liberar energía, transformar. Yo en la mesa lloro. Hoy salió un clarín, una foto mía que estoy, el día que bailó Julio Boca. Pero ahí dice que él contó que volvía a la casa, que lo habían aplaudido las mil personas y volvía a su casa y se sentía muy, una gran soledad, muy solo. Y al final dice, del comentario, seguramente Mirta se sintió identificada. No, 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 nada que ver conmigo. Yo soy una mujer que tengo vida interior y pienso en mis seres queridos y en mi vida y en mi familia y no siento la soledad. Sí la siento físicamente, pero espiritualmente no. ¿Y qué le emocionó en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué le emocionó en ese momento? Ah, me emocionó verlo bailar a él y escuchar, a mi manera, con el entusiasmo, el sentimiento que lo hacía. Me emocionó. ¿Lo viste vos? Sí, fue la misma noche que estaba Antonio Banderas. Sí, el día de Antonio Banderas. Fue emocionante. Lo repetí al día siguiente, a pedido del público. Y la manera como lo bailó y sabía que se despedía y que se iba a vivir a Uruguay. No sé, el sentimiento. Yo me vi identificada en lo que él sentía, pero no en cuanto a lo que él comentó después a la soledad cuando volvía a su casa, que se sentía solo. Le mando un beso a Julito, ¿eh? Bueno, el Papa Francisco. Hoy hizo declaraciones en La Nación, no sé si han visto. Es una entrevista que le hizo la corresponsal de Nación en el Vaticano. Elisabetta Piqué. Excelente periodista. El Papa Francisco dijo, me contaron, no sé si es verdad, este Papa, la verdad es que yo cada día lo admiro más. Me contaron, no sé si es verdad que uno, un político que recibí, retocó la foto como que lo hubiera recibido en un lugar cerrado para hacer creer que fue en privado. O sea que con la computadora borraron todos los otros y se quedó. No sé quién será el político, no sé. Porque hoy cuenta que no va a recibir más políticos en privado por ser una electoral. En vista de las próximas elecciones a los políticos argentinos, no los recibo, dice. Y con respecto a nuestro país, dijo, la Argentina tiene que llegar al mandato en paz. Eso estamos de acuerdo todos, en paz, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, ¿va a cantar este topa? ¿Querés cantar un poquito? Voy a cantar, tengo mucha ganas. Hay muchos chicos que están mirando, así que vamos a cantarles un poquito. Ah, lo vamos a ver al tirri bailando. Ay, sí, sí, lo quiero ver. Ay, no me corre el monitor, si no, no lo veo allá. Me corrió el monitor, no lo voy a ver. Ahí está, ahora sí, ahí está, ahí está. Ay, no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¿Te vas a ir a Marruecos? Sí, voy a Marruecos, sí. No, no, no. No, no, por el fútbol. Por lo de San Lorenzo. Podría, podría. Sí, por lo de San Lorenzo. Por lo de la Copa. Sí, sí, sí. Estoy súper feliz que voy. Espero que nos vaya bien. Tengo mucha fe. Ahora, el equipo se va dentro de dos o tres días. Creo que le mando un beso a todo el equipo de San Lorenzo y a los jugadores que son mis amigos. Sí, terrible. Bueno, bueno, bueno. Terrible, sí, sí, sí. O la racinita. No, no. Están todos agrandados. Nosotros con Racing, ¿qué te parece? No, no me viene. No, no me viene. ¿Vos también? No, yo soy de boca, pero estoy echando por ustedes. Hay un montón de fines de semana. Mirta, hay mucha gente que hincha por Racing. Muchísimas tienen echadas fabulosas. Y que no es de Racing, hincha por Racing. Sí, la verdad. Yo quiero que vaya. Si alguno se quiere sumar a Tigre. Porque antes ser de Racing... Sabía que se decía algo. Está bien, está bien. Antes ser de Racing no era un sentimiento, era un sufrimiento. Era un sufrimiento. Pero las cosas han cambiado, ¿eh? Gracias a Dios. Ay, Dios quiera que nos vaya bien, ¿eh? Bueno, y a los muchachos, porque tienen un equipazo. ¿Eh? Y a los muchachos, y a los cocas. Sí, sí, sí. Leuco, sos un gran periodista, y lograste llevar muy bien ese apellido. Te deseo éxito y que disfrutes de este gran momento. Marina, mensaje de Twitter. No es familia Leuco. Muchas gracias. Malena, gracias a tu gestión, mi hijo recibió los anteojos recetados que necesitaba. Susana de Tigre. ¿Vos le dijiste a alguien que mandaba mensaje? No, no. Es más, se quejan porque voy a los programas de televisión y como me da vergüenza, no digo. No cuento. No, no. Malena, sos tímida, ¿sí? Siempre fuiste flaquita, así, delgadita. Sí, sí, siempre. Siempre, siempre. Pero a mi mamá también y mi hija también. Yo a tu mamá la conocí también, ¿sí? Sí, sí. Estuvo en mi programa alguna vez tu madre también. En época de la ley de Jufo. Sí, señor. Muy buen mozo tu padre. Hace mucho que no lo ve ahora. Sí. Topa, gracias por hacer tan feliz a mis hijos. En casa te adoramos todos. Te mandan besos Uriel Gael y Renata. Evelyn, mensaje de Twitter. Un beso. Qué pasión tienen los chicos. La verdad que gracias a toda la familia. Es muy lindo que te digan eso. La verdad que yo me siento parte de la familia. Estamos todos los días en Disney Junior. Y gracias porque la verdad que Disney me abrió las puertas a la familia, ¿no es cierto? Soy parte de la familia. Y le quiero mandar un beso a todos los chicos de Junior Express que te miran, que te mandan un beso. Es más, me encantaría que te subas al Junior Express, Mirta. Veníte un día. Te va a encantar. No sabés lo que es. Es divino, divino, divino. El programa es maravilloso. Es una mega producción. Vos no sabés lo que es ese programa. Es increíble lo que es. Vos me ves ahí, vos me ves ahí. Yo te miro siempre, Mirta. Yo te veo. Vos me ves ahí. Con Arnoldo, que te haga una comida. Arnoldo es un otro personaje que hago yo, es el gran cocinero. Te puede invitar a comer ahí, ¿no sabés? Bueno, bueno, bueno. Vaya, 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 vaya. Es lindo, es lindo. ¿Vos sos de dónde? ¿Dónde naciste vos? En Caseros. En Caseros. Ya nací en Capital, pero toda mi vida viví en Caseros en el partido 3 de febrero, que le mando un beso a toda la gente de Caseros porque, nada, me convertí en muy famoso en Caseros. Viste, ahora estoy viviendo en Capital por los trayectos. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo dos hermanos que cumple años uno, Tati, que le mando un beso a Edgardo, igual que le tengo a mis sobrinos y nada. Y mi abuelita que siempre, que ahora está en otro lugar, que es mi unión. Y yo cada vez que te miro es hermoso porque es mi conexión. Uno aprende a transformar y a transmutar eso. A mí me identificas con todas las abuelitas. No, pero no por abuelita, sino por la conexión. Vos sos una conexión muy linda. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Aide. Aide. Los abuelos, el abuelasgo es algo maravilloso. Se me murieron todos los abuelos. ¿Es abuelo, Raulito? No, todavía no. Ah, no sos tu abuelo. Es algo maravilloso. Beso para la mía también, por favor, que te está mirando, fanática tuya. Y tu mamá, que va siempre. Y mamá anda acá. Es la primera vez que vino. Ay, vino ahora a tu mamá y será que por las luces no la viva. Es la primera vez que vino que te quería conocer. Allá está, allá está, allá está, allá está la descubrí ahora. Ahí anda, hermosa. ¿Qué tal, querida? Que siempre vaya, está firme ahí. Esa guerrera que me enseñó. ¿Cuál está, señor directora? Ahí está. Que me enseñó a ser guerrera también. Besito, besito. Y te acompaña siempre. Siempre, siempre. Es mi pilar, sí. La verdad que siempre. Qué lindo eso. La verdad que siempre. Que la familia te acompañó. Se protegió, se protegió. A veces llora también. Que la familia te acompañó. Fue fuerte vivir desde su lado de madre, imagino. Yo lo viví desde otro lugar, como más relajada y más aceptando quizás lo que me pasaba y un poco aceptando también la sociedad. Y ella como madre seguramente lo sufrió muchísimo más. Por eso ahora estoy contenta de que pueda verme ella, que yo puedo valerme por mí misma, que quizás era un miedo. ¿Qué es la pseudoacondroplasia? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, la pseudoacondroplasia es el alargamiento de hueso. Era la posibilidad que se puede hacer para, no sé si es la enfermedad. En realidad es una patología que se hereda, en realidad es genético. Es genético. Sí, es genético y puede pasarte como no. Yo puedo tener hijos o no con esta patología. Y creo que también mucho lo de este programa, uno a veces hace como, bueno, viste, la tele es media frívole, qué sé yo. Pero lo que abrió, lo que abrió las cabezas para que pueda a mí tratarme naturalmente y a muchas, muchas personas, estoy agradecida a ese lado. Después lo demás, lo que es el show, sí, ¿no? A mí me parece, a mí al principio me parecía raro, me parecía raro, porque claro, bailaba el marco. Y es que, ¿cómo no? Pero después me acostumbré y me parece tan normal. Y creo que siempre tuve... Y como a mí, miles de personas le habrá pasado. A todos nos pasó. A mí me pasó eso siempre, ¿entendés? Entonces yo era como que, yo ya estaba segura de que se puede ver normal a alguien. No llevaré a la cena. Me subo una silla y ¿qué me importa? A ver, a mí en qué me cambia eso. En Edipiaf, Edipiaf era así. Pero en qué me cambia, a mí no me modifica. ¿Se acuerdan de Edipiaf? Sí, claro. Entonces digo, a ver, acá lo más importante es cómo es uno como persona. Lo de adentro, lo de afuera somos un envase. Yo cuando entendí eso, aprendí a aceptarme a mí también, ¿no? Fue difícil. Ahora, con respecto a la operación, tu mami quería, tu mamá quería, pero vos te pusiste. Sí, guachito. Pero por una cuestión de que los padres hacen lo que los médicos le dicen, obviamente. A vos te dicen, hay que hacerlo operar. Era la posibilidad. A mí lo que nunca me ofrecieron fue lo de Messi. ¿Viste que a él le dieron? Hace unas vitaminas y su tratamiento. Bueno, obviamente se fue afuera. Afuera se lo dieron, sí. Era muy costoso el tratamiento. Acá directamente ni siquiera me lo veían como... Le salió un campeón. Además de uno debe estar arrepentido. Si le hubiera dado unas patiositas a este, mirá. Mirá vos, y ahí tenemos. Qué gran verdad. Sí, seguro. Qué genial, Messi. Pero te digo que no era como posibilidad, simplemente para muchas personas en mi condición física no es necesario. O sea, no tengo nada de salud como la columna y demás que quizás... Sí, porque la otra vez cuando yo vine también acá, contamos un poquito de la operación y después leyendo mensajes, me dice, pero no digas que no necesitas, porque vos no necesitarás. Pero es verdad, hay muchas personas que porque tener cortas las vértebras se le van como amontonando, entonces ahí ya son otros problemas y por eso el alargamiento de hueso. Pero es muy circuenta la operación, se me ocurre. Muy, muy, mierda. Muy, yo, mirá, mi mamá me hizo atender... Se hace aquí en la Argentina, se hace, ¿no? Claro, gracias. Se hace, sí, sí, sí. En el hospital de niños me llevó de que nació, hacerme ver controles y demás. Y obviamente te llevan a que veas chicos y que compartas historias con chicos que se estaban operando y es muy dolorosa. Es mucho tiempo, hay veces que puede ser un año, de un año a cinco años con eso encrustado en los huesos. Son tutores así aproximados que tienen una rosquita... ¿Cómo? ¿De metal? De metal y que tienen una rosquita. Y las van grabando. Entonces vos todos los días le das un poquito, que es hasta lo que uno aguanta. O sea, no es que el médico puede venir y decirte, te aseguró 10 centímetros. No, es lo que tu cuerpo soporta. Entonces los chicos, el mismo que tiene el aparatito, va dándole rosca hasta donde aguanta, hasta donde le soporta. Hay algunos que más y otros que menos. Y de eso depende la medida real, porque hay algunos que no se hacen una sola. Se puede hacer cinco, seis, no sé cuántas, hay mucha gente. Es muy doloroso, pero ya te digo, cuando es por salud, yo lo comparto. Yo no lo necesitaba, si lo necesitaba, lo era por estética. Digamos, por crecer 10 centímetros más. Hoy agradezco haber decidido, para mí fue como muy marcado el fallecimiento de mi viejo. ¿Cuánto hace que murió este padre? Cuando yo tenía 14, que era como la fe, era todo muy revolución para mí, porque se venía la operación en cualquier momento. Yo la estiré como hasta los 14, por ahí. Y bueno, cuando me pasa esto en mi vida... No era muy chica para ponerte, ¿no? Eras muy firme en tu decisión. Se puede hasta los 18, porque las mujeres crecemos hasta los 18. Hasta los 18. Una mujer de estatura estándar, digamos. Y es hasta la edad que se puede hacer, porque después no estira. ¿Estuviste enamorada, Noelia? No, estuve con una persona que quise, quiero mucho, pero que no se dio. No se dio, y creo que tiene que ver también con el momento de cada uno. ¿Ahora no tenés pareja? Con el momento de que estamos viviendo tanto, que estoy muy enfocada al laburo, seguramente. Ese que presentó, ¿viste que él saca un as de la manga siempre? Siempre te saca algo, siempre te saca uno. Un bailarín era, ¿no? No, un chico que presentó. Un productor que estuvo trabajando ahí y trabaja conmigo, de hecho, en extravaganza. Pero no, nada. Nada, nada. Nada fuerte. De hecho, yo nunca tuve una pareja, digamos. Entonces, a la hora de ahora, poder tenerla me cuesta bastante. Creo que estoy como conociéndome mucho a mí misma. Lleva un proceso, ¿viste? No es fácil cuando la pasaste tan mal de un día para el otro. Pero, está bien, me pudo haber cambiado esto de quizás ser popular. Y demás, y de que me va genial en el laburo. Pero lo interno, lleva un tiempito. Yo creo que... Siempre está con una sonrisa. Eso es admirable, Noelia. De verdad te lo digo. Gracias, mi amor. Siempre sonriendo, siempre agradeciendo. Yo te digo de verdad que para mí eso fue el sostén de toda mi vida. ¿Cómo querías? Eso fue el sostén de toda mi vida. De a todo encontrarle algo positivo lo voy a encontrar. ¿Viví sola vos? Sí. Sí, sí, sí. Era algo que quería hace muchísimo porque soy como bastante independiente. Pero por lo económico no podía. Así que ahora que puedo trabajar, puedo ayudarle a la vieja. Y también la que lo sufre mucho es alguien que yo conozco. ¿Tenés hermano? Lo sufre mucho porque yo me fui chocha a vivir sola. Pero hay alguien que lo está padeciendo. ¿Y no es ni cerca de tu mami? No, ellos viven en Merlo, donde yo me crié toda mi vida. En Merlo. En zona oeste. Sí, sí. Y bueno, yo ahora estoy acá en Capital. Y sí, estamos cerca igual, ¿no? Podría estar en otra provincia. ¿Tenés hermanos? Sí, somos cuatro. A cuatro. Un varón y dos mujeres más. Ajá. Sí. Que también, la verdad es que toda mi vida tuvieron una contención para conmigo. Me protegieron mucho. Sí, te protegieron. Mucho, mucho, Mirta. Mucho. Yo fue, para mí la familia fue el sostén que no sé si hubiese sido así mi vida si ellos, mi viejo también, era muy, 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 muy sobreprotector. Mirá, él era almacenero, por así decirte, y por ahí no le alcanzaba. Y él, para qué cuidarme, era en su cabeza quizás. Me mandó un colegio privado de ahí del barrio que había, que le costaba en ese momento. Imagínate, mucho le costaba. Era como inalcanzable. Y él como para cuidarme más. O sea, siempre fui muy sobreprotegida. Y bueno, ya te digo, de un día para el otro quedarme sin esa protección, a mí como que me llevó. Tenía dos opciones. O encerrarme y llorar y que todo sea terrible. O salir a la vida y creo que a partir de ahí me cambió mucho hasta mi forma de ser. ¿Y tuviste otros trabajos? Mi carácter, todo. Tu carácter cambió. ¿Tuviste otros trabajos? ¿Te empleaste en algún lado? Mirá, yo lo que no con... A mí me pasaba algo con el trabajo que era terrible. Yo quería trabajar siempre. Terminó quinto año y no conseguía. Bueno, digo, llevó un tiempo quizás. Después de que terminás, llevó un tiempo. Llevaba por todos lados y nada. Absolutamente nadie. Así que mi problema era, yo voy a trabajar toda la vida en negro. Ese era mi gran problema, de verdad. Voy a trabajar toda mi vida sin aportar una jubilación. No sé, yo pensaba en mi futuro. Y pensé que toda mi vida iba a ser así. Y mirá, la vida me dio una cachetada y me dijo, no, no es así, mi amor, no es así. ¿Cómo fue la primera vez que te...? ¿Un casting? ¿Interviniste en un casting? ¿Quién te contrató? No, la primera participación que tuve fue cuando Los Grosos habían estado en un partido del Hielo. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Había tenido una participación ahí. Y bueno, después los productores ya se van consiguiendo los números. Y me llamaban por ahí para algún bolo o algo. Pero para bailar, ¿a qué se le ocurre que bailes? Y Santi del Moro. Le mandó un besito a mi cariño. Ah, fue del Moro. Fue fita al programa. Todas estas fichas, no sabés lo que fue. Él me decía, dale, dale Noelia, vamos a hacer campaña. Y yo, bueno, hagamos campaña. Hacíamos, ese año no pasó mucho. Mucho, no había picado. Y me llama Torri para hacer una temporada en Mar del Plata, que hice bizarrísima, con Guido Zuller, Jacobo, uy, no, creo que no sabía. Lo que me divertí... Estaba en la calle Rivadavia. Exactamente. Y lo que me divertí, eso fue mi primero, digamos. Siempre quisiera verlo. Sí, cómo te la perdiste, porque no, no, no. Yo no paré de reírme. Claro, porque yo pensé que eran un personaje. Sí. Porque no los conocía. No, como viví una temporada con ellos. Y me di cuenta que era muy divertido. Bueno, cuando vuelvo de esa temporada, me dice, Santi, arranquemos de vuelta, vamos a hacer campaña de nuevo para entrar bailando. Yo, no, otra vez no, capaz que ya fue. Y sí, y ahí Marcelo, el Chato, Jope, todos ahí pusieron una ficha, así que agradecidísima a todos. Y después, porque viste, por ahí te dicen, ay, eso es una desagradecida. Después, obviamente, Canosa, pero un montón, Ana Velascar, pero después fueron como prendiéndose a la campaña, pero de ahí el puntapié fue Santi del Moro, que acá, genial, lo adoro. Le mandamos un beso. Que deja el programa, ¿no? Deja el programa. ¿Y Fama lo deja, no? Ah, pero le van a dar otro, me parece, va a ser otro programa, creo. Noelia, no, igual él hace a la noche. Muy bien lo hace, muy bien. Noelia, ¿crees que hubiera sido igual de feliz si no lograba ser famosa? El éxito alcanzado, eliminó la discriminación de tu vida, Esteban, mensaje de Twitter. Y eso de la felicidad es tan difícil, uno vive en busca, no sé, yo vivo ahora hasta teniendo todo lo lindo y todo, uno vive en busca, creo que tiene que ver más con lo de adentro, con lo espiritual. Que ahora, al sentirme cómoda conmigo, puedo disfrutar más de las cosas, ¿entendés? Pero antes quizás no me sentía cómoda con medir un metro veinte y que todas mis compañeras, mis amigas eran terribles, milones, ¿entendés? Yo quiero saber todo sobre tu vida, la gente. Claro, eso te baja la autoestima también, entonces cuando me sube la autoestima y seguramente uno va y se pone cosas mayores para alcanzar. Y la gente por la calle, ¿qué te dice? Ay, no, no, es increíble el respeto, el cariño, bueno, eso es algo que también me ha cambiado mucho porque antes era salir y recibir todas las cosas. ¿Te sentías discriminada? ¿Te hicieron bullying en el colegio? Me pasó muy, muy raro, creo, por todas las historias que pude charlar con chicas, con chicos que también padecían enanismo, que a los dos colegios que fui, era la bebota, la bebota, en los dos colegios, me cuidaron tanto, así que gracias ahí todos los compañeros que tuve del otro lado, si están viendo, van a saber, pero siempre me tuvieron, era en la calle el problema, en mis entornos no, o sea, en donde iba recurrentemente, no, mi familia, en el barrio, que es donde nací, en todos lados, bien, la onda era cuando salía con gente que no conocía, que hasta las madres por ahí, viste, las codeaban así, le decían, miralo, miralo, por eso hoy lo que hablábamos también del respeto también, que empieza por ahí. Y bueno, yo lo que nunca tuve fue esa cosa de resentimiento, jamás me enojé con nadie, no me engurre, nada, nada. No, es que para mí eso no me sirve a mí, no me sirve a mí, no me alimenta el alma. Siempre sonriendo, yo te veo en televisión, acá te veo cuando venís al programa, pero en televisión te sigo siempre con una sonrisa. Y es así, el maquillaje, los pasillos y todo. Y nos reímos con el equipo, nos reímos con el equipo mío, porque yo el otro día les decía, viste que Noelia está en las últimas instancias, porque estamos, y todos repetían, todos después venían y repetían, entonces decían, vas a ver qué va a decir, y no sé quién de mi equipo dice, la vi dijo, instancias, me acordé de usted, las últimas instancias del bailando. Bueno, Topa, Genio, mi hija te está mirando, excelente tu programa y tu show en Mendoza. ¿Estuviste en Mendoza? Sí, estuve en Mendoza, estuve en nuestro país por todos lados. Recorriste todo. Como siempre te somos fieles, Dayana, mensaje de Twitter. ¿La conoces a Dayana? No, hay mucha gente que me escribe en Twitter, le mando un beso a todos. Y Mirta, yo quiero decirles que estoy cerrando este año la despedida en el Teatro Ópera Allianz, nueve óperas. Yo a veces le contaba, en las vacaciones de invierno hice 50, a sala repleta. ¿Qué capacidad tiene? 2000. Pero yo le digo, hoy le contaba, yo no tomo conciencia, le digo, nueve óperas. O sea, ahora hago nueve óperas y a sala repleta. Y no sabes lo que es, es una fiesta y tengo sorpresas en el show. Estoy el 12 y el 13 despedida. No sé, si me quiero contar algo que lo cuento o no lo cuento. Hay una canción que me escribió La Sole, que se llama Walter y Gastón. ¿Cuándo está La Sole? ¿Viene al programa? ¿Cuándo? El domingo que viene. El domingo que viene. Bueno, antes va a estar conmigo, porque yo le dije que quería que cante una canción. No, 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 déjamela. Déjamela, por favor. Yo soy celosa de mis invitados. No, pero déjala que venga a cantarla. Viene a cantarla. Bueno, te la dejo. Gracias, Mirta, gracias. Viene a cantar conmigo Walter y Gastón una canción preciosa que dio motivo a un capítulo también. Y la escribió ella un día. Están humildes, tan lindas. Es talentosa, talentosa. Talentosa, humilde. Y me escribió una canción, me dijo, me encantaría que vos me cantes esta canción para mis nenas, que son fanáticas. Así que bueno, la hicimos y es maravillosa. Es maravillosa. Yo la sigo desde que debutó ella. Muy chiquita, era muy jovencita. Sí, un carisma, un ángel. Y me dice, ah, que los PNTs, bueno. Y nos vamos. ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? Ay, pero es tardísimo. ¿Quieren tomar el té? Porque vamos a tomar el cuarto. Hora del té. A ver, espera que busquen los chigos. Ay, perdón. Tengo una excelente noticia para sus corazones. Ahí va. Les presento el nuevo Chía Omega 3 Vagó en cápsulas blandas. Es, está al revés. No, está bien. Es un suplemento dietario vegetal a base de Chía, una planta muy rica en Omega 3. ¿Qué me decía? ¿Me decía algo usted? La cajita está al revés. Ah. Me salió mal. Ahí está, tiene razón. Y lo voy a poner acá para que le resulte más cómodo. Ahí está. Señora locutora, por favor. El aceite de Chía ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Con ello se protege el aparato cardiovascular favoreciendo la circulación sanguínea. Chía Omega 3 Vagó, con el respaldo científico de Laboratorios Vagó. Un beso a Juan Carlos Vagó y a Miriam, ¿eh? Mi compañerita del Hospital Fernández. ¿Sabías que en la ciudad podés sacar turnos de hospital a renovar tu registro por internet? Y que hay wifi gratis en las plazas y parques. Y aplicaciones para tu celular para saber cómo llegar a donde quieras ir. O que si querés podés aprender a programar gratis. Todo eso y mucho más es innovar. El tema, señor director. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Hagamos hoy todo lo que nos va a mejorar la vida mañana. Traigamos el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Vos te pareces? ¿No nunca te dijeron que te pareces a Macri? Sí, en una época así. Algo tiene, ¿no es cierto? No es muy de verdad que te dice. Sí. En serio, en una época... ¿Viste? Ahora lo descubrió. ¡Ahora! Ahora sí. Ya lo descubrió. Sí, te pareces a Macri. Nos acompaña a la mesa de hoy Baggio Pronto. Con toda la fruta, el sabor y la frescura que necesitamos cotidianamente. Baggio Pronto, un regalo de la naturaleza en siete exquisitos sabores. Baggio Pronto, fruta en tu vida. Sin esto no se puede hacer televisión, chicos. Así que les pido discúlpas, ¿eh? Simons no para de sorprendernos. Para comprobar el confort, la resistencia, el descanso sin interrupciones de los colchones Beautyrest, un avión aterriza sobre una base Simons y los bolos de bowling permanecen intactos. Increíble. A la hora de elegir tu colchón, elegí Simons y dejá volar tu sueño. Mira, el Davidson Director. Tu vestido, Pampa, ahí está. Por favor, necesito mostrar lo que me trabajaron hasta tarde. Está preciosa. Facundo Wendler y con las maripositas. ¿Quién te hizo el vestido? Luciano Marra. Marra. Facundo Wendler, mirá, las mariposas como me dice Solita. Mi mariposa. Es cierto, te dice mariposa. Y Gabri Romero me maquilló, así que muchísimas gracias a todos que cuando venimos a tu mesa... Con qué está ella, con qué está ella. Cuando venimos a tu mesa, Mirta, uno se quiere poner todo. ¿Cuánto pesás, Noelia? Y ahora debo estar bajé. Debo estar en 30 y... Pero siempre rondo por ahí, 35 con él. Sí, sí, sí. Sí, más o menos sí. ¿Vos querés mostrar tu papá? No, no hay nada. Es típida. No hay nada especial. No. Mostra tu figurita, que es linda. Pero no, no. No, bueno, si no quiere nada. No quiere. Le agradezco. Toda se desespera por mostrar, pero ella, más ella, no. ¿Sabes que por cada pulga que ves sobre tu perro hay nueve en tu casa? Para eliminarlas, tu perro necesita PROTEC, la pipeta inteligente con acción ambiental. Tey, por favor, señor director. Tey, por favor, señor director. No lo despierte, que está cuidando tu casa. La mitad de todos ustedes, la mitad de las cosas no las puedo contar. En estas fiestas, el Banco Ciudad y Fundaleo te invitan a decorar juntos el árbol de Navidad más grande del país. Desde 25 pesos obtener una estrella con tu nombre y colaborar en la lucha contra la leucemia. Hoy, domingo 7, hoy, domingo 7, te esperamos para compartir el show de inauguración y encendido de luces en la plaza Estado del Vaticano, al lado del Teatro Colón. ¿Viste? En la calle Villamonte. No te pude ir. Ah, no podés. Pero van a estar un montón de artistas cantando. Sí, sí. Van a estar un montón. Qué bueno. ¿Lo vieron? Lo que es enorme. Yo fui al Colón y el otro día lo estaban preparando. Guau, no, no, sabes lo lindo. Y es lindo al lado del Teatro Colón que armen algo tan imponente, ¿no? Que aparte la Navidad para los chicos, todo es mágico eso. Cambia una estrella por una sonrisa. Conocé más sobre esta iniciativa solidaria en bancocidad.com.ar. Un té, por favor. En esta Navidad dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Casino Victoria sigue festejando su noveno aniversario, los lunes y jueves sorteos de efectivo, además del sorteo de un auto cero kilómetro, ¿eh? Sos parte de estos nueve años. Casino Victoria, naturalmente divertido. El texto, señor director. En la promo aniversario concedemos tus tres deseos. Todos los lunes y jueves sorteos de efectivo. Y además, un auto cero kilómetro el 23 de diciembre. Sos parte de estos nueve años. Casino Victoria, naturalmente divertido. La fiesta que iban a hacer, a mí me encantó, era Victoria. Me habían invitado, pero la suspendió. Daniel Mautone, ¿por qué suspendió la fiesta? Bueno, hola, porque es lindo. Es que lindo es Victoria. Yo filmé una película ahí. ¿Una película? El dedo en la llaga, hace un montón de años. Primero fui actor. ¿Cómo fuiste actor? Sí, hice muchas películas. ¿Topa es tu apellido? Topa es mi apellido, sí. ¿De qué orígenes? Vasco, francés, italiano, una mezcla de todo. Por eso soy muy familiar, muy extraño los domingos en familia. Ahora que estoy acá me siento en familia. Diego. Qué lindo. Ah, Diego, sí, Diego Topa. Diego Topa. Y nada, me apasiona, me apasiona la familia y todo eso. Entonces, es mágico. Me siento en familia, que hace un montón que no tengo un domingo en familia. Es buenísimo. La verdad que estoy de gira todo el tiempo, no estoy acá. Estoy muy contento. Me encanta que te sientas en familia. ¿Cómo desestabilizas? Yo este año estuve de gira todo el año y digo, ay, cambia la vida. Claro, no podés, no sabés dónde te levantás. ¿Dónde estoy? A la mañana es genial. Es genial eso. Yo a veces, yo tuve un accidente hace poco, me levanté dormida pensando que estaba en mi casa, y después me rompí la uña porque estaba la pared. Yo me volví. No, en otro lugar. Claro, no te acordás dónde estás en la gira. No te acordás. Es mucho. A vos te pasa también, Raulito, cuando se gira. Muchas veces, muchas veces. Pero bueno, es la vida del artista. Es la vida del artista, la elegimos. ¿Cuál fue el sitio más grande tuyo de teleteatro, así, con una pareja, con quien eras, con Carolina? Una voz en el teléfono. Una voz en el teléfono. Sí, sí, sí. Y últimamente, Malparida. Malparida. Vos trabajaste con la abuela y con la nieta. Tal cual. Es de lujo. Con Juanita, ¿eh? Es cierto. Ay, que me gustó Malparida. ¿Cómo me gustó? Sí, estaba muy buena. Fue maravillosa. Muy buena. Sí, sí. El grupo que se armó era extraordinario. Sí. La pasábamos muy bien. El personaje era fantástico. Sí, sí. Qué bella que es tu nieta. Ah, la Juanita nos debe estar bien. No puede más. Sí, la vi el otro día, en la fiesta de Polka, sí. Ah, sí, claro, claro, ahí está. Muchas gracias a la gente de Garbarino. Cada vez que entro a un local, me sorprendo por la atención. La atención personalizada que dan y la variedad de productos. Señora locutora, Itay, por favor. Además del mejor servicio, Garbarino te ofrece toda la tecnología y estas increíbles ofertas. Mirá. Sorprendete en estas fiestas. El regalo que necesitas está en Garbarino. Te vele de 39 pulgadas Philips en 12 cuotas sin interés de 541 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. Decímelo. Gaetano, le quiero mandar un beso al apuntador que tenías vos en la dueña y el mismo que tengo en Junior Express. Ah, le mando un beso. Sí, buenísimo. Y me cuentan maravillas. Me dice, no sabés lo que es. Es perfecta. Yo no acuerdo nada. Ah, buenísimo. Amorosa. Todo me dice, es maravillosa, no sabés cómo se estudia, cómo sabe todo. Le mando un beso. Caetano divino. Bueno, la Asociación Amigos del Museo de Arte, Amat de Tigre, estoy hablando, agradece a la señora Mirta Legrá por acompañarnos nuevamente el próximo 8 de diciembre, mañana, en el evento a beneficio del Museo de Arte de Tigre. Este año se trata de una exclusiva tarde de té en los jardines del Bat. Ay, qué lindo es ese edificio. Qué belleza, eh. Estoy hablando del Museo de Tigre. Experiencia única que permitiera visualizar la tradicional procesión náutica por el río Luján con motivo de los festejos por el Día de la Virgen Inmaculada, patrona de Tigre. Bueno, aquí dicen dónde reservarlas. A mí me invitan, ¿no? Tengo que sacar mi tarjeta. Usted está invitada. Ah, si no la saco, yo no tengo problema. De ninguna manera. Vamos, seis personas te cuento, eh. Puedo venir con quien quiera. Vamos a una pausa. No, no, porque es verdad, voy con seis personas. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta seguido, ya volvemos. Vamos a una pausa y volvemos. Todo lo que hablamos en el corte. Qué bien, ay, qué lindo. Julieta Prandi tuiteó. Ayer lo vimos brillar en el teatro. Hoy prendidos a la tele para ver a Diego Topa, gran artista y persona. Muy bien, mi vida. Algunos momentos vividos con Diego Topa. Gracias por hacer feliz a Mateo con tu mágica tripulación. Mirá, qué lindo, ahí está. Mi vida, Mateo, que es un ser hermoso. Qué pasión la gente por este chico. Tómate, lo pasó. Sí, mi vida. Gracias, Juli. Vos querés una anécdota. Vos, cuando naciste, Marcelo Hugo te fue a visitar y vos me querés hacer creer a mí que vos te acordás. Te lo juro, Mirta, me querés hacer creer a todos nosotros y al público que vos te acordás. Pero me acuerdo que él estaba con un sobretodo blanco y negro. ¿Qué habla? Me acuerdo la cara con el pelito taza y yo lo miré y él se rió. Era una cosa... Es increíble. Yo tendría cinco horas, seis horas. Bueno, pero lo juro. Está loco. No puede ser, no puede ser. No, no, no. Eso, casi 45 años que hago en televisión nunca escuché. No, pero tengo miedo de decirlo porque capaz que suena como una locura. Pero bueno, es lo que siento yo. ¿No te encontraste una foto? No, 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 me acuerdo que él me miró y como que nos reímos y yo me puse contento. ¿Quién es? Dije, pero me acuerdo. ¿Quién es? Pensé, pensé, pensé. Pensé. ¿Vos se lo contaste, Marcelo Hugo? Se lo conté y se reindignó. Me dijo, es imposible, pero después mi tía y mi mamá dijo, sí, estabas con un sobretodo. O sea que es tremendo. O sea que tengo fuerza con la de la historia. ¿En un sanatorio era en Bolívar? Sí, no. ¿En acá, Buenos Aires? Claro, no me acuerdo el nombre. ¿No se acuerdan el teatro donde explotó? Ni el teatro, que lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar. ¿Y qué obra era? A mí cuando me cuentan algo yo quiero saber todo. Yo estoy muy triste porque no me acuerdo. Sé que era corriente, no me acuerdo ni la obra ni el hospital. Pero voy a averiguar todo urgente cuando salga de acá. Bueno. Chicos, mira qué ironía. Mira lo que le tocó a Malena. Naranja. ¡Una! Naranja. Si van por la ruta 2 a Mar del Plata, todo es naranja. Presidente, Scioli, todo naranja. Decirle a tu marido. Mar del Plata también, ¿no? No, hay un... Sí, en la roca también. Pero hay un letrero grande de tu marido. ¿Ah, sí? Sí, señora, sí. Bueno, le tocó naranja. ¿Te lo cambio? No, de ninguna manera. Me encanta el naranja. Bueno, este es el tuyo. Es divino, gracias. Muchas gracias. Ella me lo hizo notar. Ella me lo hizo notar en el corte. Este es el ferol, ¿ya está? ¿Se lo cambiaba? Mirá qué lindo el que te tocó. Precioso. Cuídelo porque son caros, chicos. Gracias. El mío me encanta. Señores, muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Un placer. Ahí sí, ahí está. Gracias, Marielita. Eso es amorosa. Muchas gracias. Gracias, querida, por haber estado. Y sos un ser realmente muy encantador. Muchas gracias. Muchas gracias, Raulito. Gracias a vos. Buena suerte. Y agradecemos a Telefe que te ha permitido venir. Gracias, sí, sí. Nos esperamos en el Roxy. A Tomasito Yankelevich y vayan al Roxy a ver... Una atracción fatal. Una atracción fatal. Con Mónica Ayos y Marcelo de Belize. Lindo, lindo. Dirigido por Rosales. Excelente. A partir del 19. 19 de diciembre debutamos, sí. Eso está en la calle... Espera. Ay, me mataste ahora. En la calle Santa Fe. No, Santa Fe puede ser. Sí, no. Se acuerda de todo. El Roxy. Sí, el Roxy. El Roxy me parece que está en Santa Fe. Me dejó mi banda, pues. ¿Qué te voy a decir, amorosa? ¿Qué te voy a decir? Que sos divina, encantadora, talentosa, graciosa. Gracias. Y ojalá que pueda ir a visitarte a Mar del C. Que es que vas a estar ahí, porque vamos a estar con extravaganza. Ah, no, pero si yo no con televisión. Voy igual, eh. Voy, voy. Ah, vas igual, pero entonces te voy a ver. Ahí tengo mi suite en el Costa Galana. Bueno, nos vamos a ver un día a tomar el té, aunque sea. Bueno, no me interesa. A charlar, a charlar. Vamos a estar a partir del 25 ahí en el Polideportivo con extravaganza. ¿Ves? Y seguimos. San Luis, yo sabía. Yo iba a decir que Santa Fe. Sabía que... Corre distinto Santa Fe, San Luis, calle San Luis. Sabía que era una provincia. Qué genial. Y bueno, y seguimos con el Bailando. Gracias a todos por apoyar. Ahí con el Twitter están a full. Viste que ahora es el quinto jurado. Estamos en las últimas instancias. Arroba Noelia Pompas. En las últimas instancias estamos. Gracias. Gracias por las palabras hermosas de siempre. No, amor. Esa era encantadora también. Gracias, Tirri. No, por favor. Muchas gracias por invitarme. Esos ojos, cuando abren los ojos. Tenía muchas ganas de venir acá. Y bueno, te lo agradezco de corazón. Y que estés bien. Cuídate mucho. Y te vemos muy bien. Comí todo, ¿eh? Comí todo lo que me digas. No engordes, quédate así. No, 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 me voy a quedar así. Leuco, muchas gracias, Dieguito. Es amoroso, realmente admirable. Yo te admiro mucho. Sabe todo, está al tanto de todo. Tiene buen lenguaje, buen vocabulario. Tu papá va a pasar a ser el padre de Diego Leuco. Muchas gracias. A mí te siempre es un genuino. Un beso a Leuco también. Sí, un beso. Topa, ¿qué te voy a decir? Que todo el mundo te adora. Yo, como me dice chiquita, yo también soy tu admiradora. Qué lindo lo que me dice. De verdad. Y esta chiquita te quiere también. Gracias. Gracias. Les traigo un regalito a cada uno de ustedes también. Les voy a dar el disco de Navidad para recibir estas fiestas con linda música. Y mañana se estrena el capítulo nuevo de Navidad en Disney Junior. Así que a las 8 de la mañana y 17.30 pueden ver eso. Y lo que te lo dije en el corte, se lo voy a decir. Quiero hacerle una canción a Mirta. Te voy a hacer una canción con Fede Montevideo. Una nueva canción. La voy a hacer. Estamos tomando muchísimo café, Cabrales. La planta de café delicioso. Un beso a nuestro querido amigo Martincito Cabrales. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta. Y vale la pena ser vivida. Claro que sí. Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. No me llamen porque no voy a estar. Y recuerden que este programa trae suerte. Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche. Y prendete a la chiqui. Prendete al 13. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!